Una vez más en Una Baldosa, en las pantallas de todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a En Una Baldosa hoy con un programa especial con muchos animales. ¿Se soltaron? ¿Se soltaron? Yo te dije que había traído un par de animales. Es verdad. Y hay mucha gente nueva del otro lado. Entiendo que hay mucha expectativa. Hay gente del otro lado también esperando. Porque claro, hubo una venta que la teníamos que hacer en la semana. Ustedes saben que estamos metidos, estamos sumidos en esta guerra de los streams. Se tiran entre los canales. Che, mirá, yo tengo este invitado. Ah, bueno, yo tengo este. Ahí va un pasaje. Sí, sí, ya vuelan, tiran balas. Hay misiles. Las balas que ustedes tiran después van a ver. Vuelven. Vuelven, vuelven. Bueno, y si llevan en un canal de streaming, lo llevan a Messi, invitado. No lo llevaron, lo fueron a buscar. Fueron a la casa. En realidad lo fueron a buscar. Aclaramos. Sí, sí, sí. No, ya si tenés a Messi sentado en tu estudio. El invitado de hoy vino a nuestro estudio. ¿Y qué es lo único que supera a Messi? El ídolo de Messi. ¿Qué es lo único que supera a Messi? Matías Cirgo lo acaba de decir. El ídolo de Messi hoy va a estar en el estudio de En Una Baldosa. Claro que sí. Acá. ¿Es una locu? No, no, para, para. Ya no pongas más nada. No pongas más nada. Porque vos dijiste va a estar, pero ya está acá y está chupando birra. Ya está chupando birra. No, no. No lo quemes. No lo quemes. No, no. Tenemos buena onda con el invitado. No, no. Sácalo, sácalo. No quiero que la gente... Ahí está. No, 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 porque yo sé cómo es. Yo sé cómo es. Por ahora esto es de la gente que nos está viendo, el que se enteró en la semana, leyó por algún lado, che, va a estar el ídolo de Messi en Una Baldosa. Bueno, ustedes están acá y lo vamos a aprovechar. Tampoco lo vamos a quemar, está haciendo la suya, está ahí tomando algo. Tenemos buena onda. Hace mucho tiempo que tenemos buena onda. Y hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Bueno, ¿cómo estás, Matías Cirgo? Bienvenido. Mejor que nunca. ¿Cómo andás, Fosconcito? Bien, bien, muy bien. Un poquito nervioso, ¿eh? Un poquito nervioso. No suelo ponerme nervioso, pero hoy... La situación casi que te sobrepasa. Esto puede ser otra cosa, ¿no? No, pero no. Puede ser otra cosa. Nada, pero bueno, todo bien. Acá leyendo el chat. Nacho Mendieta, Tomás Rossi, Mauricio Méndez, Martín Flores. Están todos ya súper metidos. Martín Flores, el único canal que habla de la Libertadores Roblox. Dice... Sí, claro, acá. Martín, hoy hay un montón de información de Roblox. Acá tenemos al especialista. Así que, nada, buenas noches a todos y... Bien, vamos a hablar de la Copa Roblox, se llama ahora. Ya no se puede decir más, Libertadores. La parte que ha acrasado. Niquinho nos baja, nos baja Niquinho. Sí, es verdad, es verdad. Pero vamos a estar hablando de la Copa Roblox. Y vamos a estar hablando de la fecha porque pasaron un montón de cosas. La lucha por el descenso está cada vez mejor. Viste que son rachas de los equipos. De repente ganan tres partidos seguidos. Después aflojan y gana el otro. Y no se terminan de caer. El que vos decís, se está yendo. Salvo Arsenal, el resto... Arsenal como que dijo, bueno, ya está, ya fue. Hagan lo que quieran, peleen entre ustedes, muchachos. Yo me quedo tranquilo acá, voy a ir preparando para el año que viene. Ahí está, mirá, ahí está la tabla del descenso actual. Hay un montón de equipos. Sí. Está Arsenal a lo último y después el resto está Colón, que hoy por hoy es el que se está yendo, ¿no? Exacto. Y después hay un montón de equipos que están peleando. Pero en tres, cuatro puntos. Hay tres, cuatro puntos de diferencia de ese independiente. A Colón hay cinco puntos. Armamos un torneo de 30.000 equipos para evitar estos problemas, estos dramas con el descenso y hay 15 equipos peleando el descenso ahora. Nos vivimos quejando de la organización del torneo, pero esta copa es divina. Esta copa sí. Esta copa es espectacular. Porque peleás descenso y campeonato al mismo tiempo todo el tiempo. Todos están peleando descenso y campeonato. Todos están en una. Todos están en una. Es espectacular. Es verdad, como en una baldosa. David Mosquera, Renaliño, ¿cómo estás? Muy contento y también un poco nervioso. Muy contento y muy nervioso por el invitado que tenemos. ¿Alguna vez estuviste así enfrente de un personaje de esta talla? Sí. Sí, bueno, pero ¿por qué? Estuve al Diego al lado. Ah, bueno. Ahora tira el ancho. Tira el ancho. Esto es parte de la guerra de los canales de Diego. La guerra de panelistas. La guerra de panelistas. Estuve al Diego. Bueno. Y bueno, pero ahí ya tira el ancho. Claro, pero ahora voy a hablar con nuestro invitado. Eso ya. El Diego fue. Es que más que el Diego, ¿qué hay? El ídolo del Diego. No, el bochillo. El bocha, claro. Sería lo más difícil. ¿Cómo anda, Juan y Álvarez? Muy bien. Ahora un poco mejor. Sí. Porque estuve toda la semana pensando que este era el fin de semana de la fecha de Clásicos. Preocupado, preparando cosas. Es verdad. En la semana, Juan y tiró un mensaje como, che, el sábado que están los Clásicos. ¿De qué hablas? Pero eso significa que está siempre un paso adelante, Juan. Estoy un paso adelante. Y bueno, obviamente, traje gente enojada, traje Copa Roblox. No sé si va a entrar todo, pero no importa. Está todo preparado. Bien. Martina Baldi. ¿Cómo le va? Bienvenida. En una batalla. Una invitada, ¿eh? Esa es la invitada. La ídola de Messi, ¿eh? Está una ausencia de ser invitada. Sí, sí. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí. Está como Messi diciendo, no se acostumbren o acostúmbrense a que cada tanto voy a salir. Y ella cada tanto sale. Cada tanto viene. Cada tanto viene. Bueno, pero me presenté. Hoy vine. Bien, bien. Algo que está conectado a Messi hoy vine. Bien. Sos la persona que más fue a la cancha este fin de semana de este equipo. Una vez fuiste a la cancha, ya está. ¿Y qué más partidos vio? Posiblemente. Fue a la cancha de boca porque, como se sabe, es hincha. Ah, Martu, vos no fuiste. Yo no fui. Estaba trabajando. Estaba trabajando en serio. ¿Fuiste a la cancha de boca? Sí, fui a la cancha de boca. ¿Y? Bastante vacía. Pero yo porque yo no pude ir. Yo tengo que decir la verdad. Va a haber huecos. Va a haber huecos. Estaba vacía. ¿Cuáles son los equipos más populares? O sea, que llevan más gente hoy a la cancha en Argentina. Independiente. Independiente. Para mí está llenando. Huracán también está. River por una cuestión de capacidad. En Huracán había 300.000 personas. Yo lo vi por tele y parecía que había 300.000 personas. Sí, sí. ¿Qué más? River por capacidad. River, sí. River por capacidad es el equipo que más gente lleva a una cancha. ¿Y vos decís que Boca no...? No, está bien, pero Boca tiene su capacidad. La puede colmar igual. Pero Boca la llena siempre. Boca la llena siempre. Marco acaba de decir que no. Ayer no. Escuchá, ¿vos querés volver a la cancha de boca? Sí, no, no tengo ningún problema. Martu, dos puntos. Boca lleva a poca gente. No, 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 no. No en el Instagram para que vayan o el Twitter para... Imaginate si no fuera de Boca, ¿no? No, no, no. Está bien, pero es una sensación que se lleva de la cancha. Pero atención, hinchas de Boca. Porque así como pegamos un palito, acá va un mimo. Va una caricia. Me gusta que nos mimes a nosotros los hinchas de Boca. Porque la semana pasada mostramos que teníamos en exclusiva la camiseta alternativa. La última que acaba de lanzar Adidas para Boca Juniors. La original, por supuesto. Que ya se usó. Ya se usó en una victoria contra Central Córdoba. Así que 100% de efectividad la camiseta. Para un Boca que no está ganando mucho. Para un Boca que no está ganando mucho. Muy bien. Bueno, esta camiseta de Boca la teníamos la semana pasada. No se fue porque nos quedamos cortos de tiempo. Pero en el día de hoy van a tener la posibilidad de ganársela. Y hay una consigna para todos ustedes. Hinchas de Boca y aquellos que no son de Boca también. Y que quieren participar para regalársela a un amigo, un familiar, a quien sea. Van a tener la chance. ¿Cómo? Muy simple. Ahí tienen en pantalla nuestro número de teléfono. 11 71 13 54 51. Nuestro número de WhatsApp. Para que manden un mensaje. Manden, eh. Con una foto. Hoy se va, ¿no? Sí o sí. Hoy se va, sí o sí. Sí o sí. Hoy al final del programa se va la camiseta de Boca. Es muy importante que manden una foto. Que ahora vamos a explicar cómo tiene que ser esa foto. Y que además manden su nombre y un mensaje. Es clave para que después identifiquemos cuál es el ganador. ¿Cómo tiene que ser la foto? Tiene que ser la foto más boca o más boque que tengan. Ustedes saben cuál es la foto más boca o más boque que tienen. Por ejemplo, Matías Ciro que no puede participar. ¿Tenés alguna foto así bien boca? Que vos decís, esto sintetiza lo que es ser hincha de boquita. Obviamente que la tengo. Tenés muchas que no sabés cuál decir. Sí, sí, tenés muchas que no sabés cuál decir. Justo hoy me apareció una de carrete que igual entraba en una consigna que hemos utilizado de... No, pero consigna vieja ya está. No, bueno, pero pará. Pero estaba ahí como fustijando con un pernés en la cabeza medio sosteniendo la luz. Pernés en la cabeza es muy boca. Pernés en la cabeza es boca. Bueno, hay muchas fotos de Diego en boliches con cosas en la cabeza. Fraperas, copas, botellas y cosas que le iban apareciendo. Viste que Diego tenía capacidad de hacer jueguito con todo. Sí, ahí el ídolo de Messi me dice que con una persona también. Sí, es verdad que el Diego una vez alzó a una persona. Lo vimos, lo vimos acá. No sé si llegó a ser jueguito, pero hubiese sido mínimamente polémico. Creo que el 80% de lo que pasó en esa noche nadie se enteró. No lo vamos a ver nunca. Pero qué lindo. Una noche así, una noche así. Ahí está, mirá, ahí está Diego con... Esto es revoque, esto es revoque. Súper boca. Claro, pero tiene que aparecer una camiseta de boca o algo o no hace falta. No, la foto más boque, la foto más boque que tenga. No hace falta. No, no. Es como hay gente que es rockera sin hacer rock. Claro. Es un tipo de modo de vida. Pero digamos. Que si hay una persona haciendo jueguito con una botella y que además tiene la camiseta de boca. Es un plus. Es un plus. Claro, claro. Bueno, la foto más boque que tengas, mandala a nuestro número de WhatsApp, 1171-1354-51. Lo tenés ahí en pantalla, es muy fácil. Nos mandás la foto, tu nombre y si querés algo de contexto para que entendamos. Sí, es algo de contexto. Fue tal año, festejando tal cosa o haciendo tal otra. Bueno, un poquito de contexto. La mejor historia o las mejores vamos a sortear. Y se van a llevar la camiseta de boca original, ¿no? La auténtica que estrenaron hace poquito. Lorenzo dice, cuéntame, ¿no? ¿Tiene que ser sí o sí foto? Tiene que ser sí o sí foto. Sí, sí, sí. Algo tuyo. Esta foto es muy boque. No sé si nos mira el muchacho. Espero que no nos mire, porque es un peligro. Si no se la gana, viene a cagar a ti. Se le ocurrió al ídolo de Messi. Ahí está. Che, muy bien como productor está. Es buen productor, ¿eh? Muy bueno. Muy buena segunda guitarra. Dicen que se uncha... No, 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 no despistas. ¿Es de boca? Quiero dejar, quiero aclarar una pista. ¿Me dejas? Una sola. Sí. Hay mucha gente preguntando y no es mi ley. Yo le pregunté a... Quiero dejar en claro que el ídolo de Messi no es mi ley. Pero Messi no tiene de ídolo a mi ley. No sabemos. Hay mucha gente preguntando. Es más, si podemos poner... Lo dicen por la... Dicen que el ídolo de Messi no es el ídolo de Juani. Pero pará. No, mi ídolo es otro igual. No lo voy a decir acá. Bien. No me queden. Ah, muy bien. No, no, para que queden claro que hoy no viene mi ley, sepan eso. Ahí está la venta. Bien, perfecto. Hola, Len, ¿cómo estás? Te saludo de paso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tú tan filó? Bien, contento. Contento, el ídolo de mi ídolo. Bueno. Ah, estás feliz. Muy feliz. Estás feliz. Quiero saludar al resto del staff. Matías Varela, ¿cómo estás? Buenas noches. Pará, que quiero prender la luz de start, que no se ve. Dale. Métele nomás. Métele nomás. Hola, Nico. Buenas, Juancito. ¿Tú bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Contento también, como todos. Bueno. Sí. Y bueno, hoy es un día importante para en una balusa. Son esas fechas que van a quedar, ¿eh? Están muy nerviosos. Ah, de paso, hijos de puta. De paso. Ah, preciado. Pongan like. Ahí está, pongan like. Trajimos salido lo de Messi. ¿Cuántos likes hay? Y no solamente trajimos salido lo de Messi. 91 likes, hijos de puta. También trajimos a Coca, que vuelve. Que vuelve, Coca. Hola, Coca. Coca, por volver. Ay, nos extrañé. No te vayas más. También te extrañamos, Coca. ¿Cómo te fue con el Johnny Lingero? Muy bien, nos fue con Johnny. Hermoso, vengan a vernos. O sea, los voy a comprometer acá, en este hombre. Poné fecha. Poné una fecha que sea cerca. No, en octubre es la próxima. El 14. Bueno, pero cerca geográficamente, digo. En Almagro. No, no, nos queda muy bien en Almagro. Sí, sí, estamos. Bueno, más cerca de la fecha se los recuerdo. Listo, genial. Bueno, Alex, también te saludo. ¡Feliz cumple, Alex! ¡Feliz cumple! Gracias, gracias, gracias. Gracias, chicos. Felices 60, Alex. ¿Cómo estás? 60, perdón. No, no. Me pasaron más el dato. WTF, en español, qué mierda. Igual, cuando tengas 60 vas a estar igual, Alex. Por eso, por eso. Ojalá, ojalá. Vas a tener 22 también. Dentro de varias, o sea, por lo menos un par de décadas más. No sé, por si acaso. Bueno, y la quiero saludar a Zoe también. Hola, Zoe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, te veo muy bien. Mucho mejor que la semana pasada. Sí, tengo más energía. Durmió. Más energía. No, no dormí, pero bueno. Ah, bueno. Hoy que voy a ver con buena energía. No me quemes. Es una persona que aprovecha su fin de semana. Es así. Obvio. Es así, es joven. Es joven lo tiene que hacer. Bueno, nos vamos a meter ya con el arranque de la fecha. Antes que nada, creo que ha llegado el momento, creo que ha llegado el momento de brindar, muchachos y muchachas. Bien. Pensé que me ibas a seguir cagando en sed. No, te veo. No, para. Zoe directamente buscando cerveza. Vamos directamente. Dale, dale, porque ya hay una sed acá. Sí, sí, loco. Mirá la que es esa heladera, por favor. Yo de verdad un día me la voy a llevar. Voy a venir con un chumbo. Me voy a llevar a la heladera. ¿Qué es lo que es eso? No podemos poner porno a esta hora. Castro. Ay, por favor, qué rico. ¿Vamos a bañar? Una para el ídolo, Juan. Dame una IPA. Dame una IPA. Esto es birra, viejo, ¿no? La mierda que me hacían tomar antes. Vacía, 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 vacía. Listo. Y que manden más, viejo. Bueno, muchachos, llegó la nueva Quilmes IPA que me encanta. Y ustedes la pueden tener a mitad de precio. ¿Cómo es esto? Si van a TADA, con el código LLEGÓTADA, tienen la nueva Quilmes IPA al 50% de descuento. Una locura. Y vamos a brindar por un gran momento del fútbol argentino. Por el inicio de este nuevo domingo en una baldosa. Gracias, Quilmes IPA. Y vamos a brindar... Mirá como están todos calladitos, caballos. Sí, 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 terrible. No hay un momento donde se callan. Yo de verdad estuve 10 minutos de programa desesperado. De verdad no hablo a nadie. Terrible. Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Ingresan a TADA, 50% de descuento. LLEGÓTADA. Aplican ese cupón, ese código. Y tienen la promoción. Yo quiero brindar, no sé ustedes, por la gran actuación que tuvo uno de los grandes ídolos del fútbol argentino, que es el Pulguista. Vamos, Pulga. Un aplauso para el Pulga. Salud, Pulga, por vos. Golazo de tiro libre. Salud, Pulga. Yo creo... Después del choque, el Pulga. Brindar por... Después de casi 20 años, no sé cuánto pasó, hubo revancha para Huracán. Capas debe estar corriendo. No, 20 años no, no pasó tanto. 2009. Para mí pasaron 20 años. 14 años. Yo sentí que pasó 20 años. Hubo revancha para Huracán. Se sintió como una revancha. No sé por qué, pero era como que lo pusieron a Capas al aire. Pero aparte fue una victoria de principio a fin. De campeón, ¿eh? De equipo campeón. De la H a la O. Sí, de la H a la O. De equipo campeón. El zorro pócaro la rompió. La rompió. La rompió. Ya vamos a hablar de eso. Yo quiero brindar por otro uruguayo. ¿Por cuál? Por Edinson Cavani. Porque en 8 partidos apenas metió un gol. El jueves jugamos Copa Libertadores. Qué mejor que en ese partido para romper la racha. Para jugar a Boca. ¿Qué es esto? Fue raro el brindis, pero estoy. Es como un brindis como... En una bocina. Es como que lo está apretando. Lo está apretando a Cavani. ¿Sabés qué? Es un brindis de fin de año de... Che, por este año de mierda que acaba de pasar. Que se termine ya. Que el año que viene va a ser mejor, ¿eh? Pero... Yo no sé. Fue un brindis de mollo. De tanto Aguilera. Re gustísimo. No, fue como una apretada aparte. Fue como mirá a Cavani. Mirá que juegue. Es que me esperanza, pero hay que empezar a marcarlo un poquito. Pasó un rafo y dijo que estabas apretando un poco. Es como el que te dice, viste medio de onda. Pero la verdad que me pareces medio boludo. No, en tanto así, ¿no? De onda, no. Se lo dijiste. Muy naturales. Te quiero, Edinson. No vas a hablar. La gente también nos puede decir por qué quiere brindar. Estamos de festejo también. Estamos con el cumple de Alex. Martu, algo que quiera festejar, celebrar en este fin de semana. Otra que está con cero. La cara. Pone cara de... Pone cara de... No me rompa las pelas. No, 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 no. ¿Tenés ganas de estar acá? Martu, te puedo decir cuando quieras. Está en modo avión. Esto va a ser el miércoles. Yo me reúno con la gente comercial. Me van a decir. Juan, mirá, la venta estuvo bien. Sí, mirá. Mirá, mostraste la cerveza. Hay gol de Banfield. Hay gol de Banfield. Brindamos por el gol. Vamos a brindar por Banfield. Brindamos por Banfield. Mirá cómo la salvó Banfield. Mirá cómo la salvó. ¿Cómo está el partido, Matisiergo? 1 a 1, 65 minutos. Sí. Están chequeando el gol. Igual. Hay bar. Hay bar. Hay que esperar a que esté confirmado. No, no. Ahí está. Ahí está. Se acaba de confirmar. Ahí huele a Banfield. Por Banfield. Bueno, perfecto. Y bueno, brindamos por este campeonato. Por Banfield. Le tiramos el salvavidas. Este campeonato que nos da gente que está, equipos que están últimos en las posiciones de descenso. Primeros en... En la Copa de la Liga. En la Copa de la Liga. En su zona, por lo menos. Bueno, Banfield hoy llegó a su estadio y fue recibido por piedras de los hinchas, de sus propios hinchas. ¿Cómo? Cada tanto pasa, ¿viste? Pará, hay veces que pasa por confusión. Claro, porque el micro no está ploteado. A Independiente le pasó hace poquito. ¿A quién le tiraron los Independientes? Creo que era Duracán, ¿era? No, no. Argentinos en la Copa Libertadores. Ah, Argentinos. Luminense. Con Rafa Luminense. Argentinos Luminense. Perdón, es verdad. Bueno, a veces lo mismo. Bueno, pero vos tirás piedra. Ahí está la foto del micro de Banfield. Fue apedreado. Ahí se están bajando los jugadores. Yo, lo que banco ahí, es que le dieron justo a la máquina de café. Esa máquina de café no sirve de nada. Nunca tiene café. Pero siguen poniendo máquinas de café en los micros. ¿Para qué? Parece un cajero. Es un cajero. Es un cajero. Reventaron un cajero. ¿Sabés qué? Le vamos a preguntar al ídolo de Messi qué onda los micros... Bueno, no sé si a esta... Sí, sigo usando micro, claro. Sí, sigo usando micro. Vale, en micro. ¿Vos querés preguntarle ahora? ¿Y que no se vea? No. ¿Solo en la voz? No sé. Mirá que en una fuerza de producción lo podemos hacer, ¿eh? Esperaría. En el plano no se ve. ¿Qué fuerza de producción si está ahí nomás? Es solo en un por allá de la cámara. Mirá, si yo sí, ¿puede hablar? Quedamos, ¿eh? Quedamos. No, vamos a aguantarlo. Vamos a aguantarlo un ratito. Vamos a aguantarlo un ratito. Un ratito, un ratito. Hay que meter expectativas. Hermano, nunca... No sé el búho, perdón. ¿Cuántas veces tenés al ídolo de Messi sentado acá? Nunca. Una vez, hoy. Hoy. Hoy en una balosa. Pero nos vamos a meter ya con el arranque de la fecha. En realidad, vamos a meternos con los partidos recientes. Mostrábamos recién lo que pasó en Banfield y River, que están empatando uno a uno. Sí. Pero hoy hubo un partido muy importante, que fue también el empate entre Independiente e Instituto en Avellaneda, David. Sí. Un partido que dejó algunas declaraciones calientes. Muy buen partido. Muy buenos últimos cinco minutos. Bueno, estuvo la polémica del penal, que fue cobrado y después... Dos polémicas finales. Volvieron para atrás, ¿no? Y en la siguiente jugada hubo una jugada que podía haber sido penal también para Independiente y ni siquiera lo llamaron a la ruta. Yo, si veo... O sea, vi el video, me parece penal. Después habría que hilar fino, decir, bueno, a ver, lo toca, se tira, no sé qué. Una te llaman, una no te llaman. Pero sí, es difícil. Hubo polémica. De hecho, Carlos Tevez, cuando terminó el partido, dijo que está cansado de que hablen de que al Independiente de Tevez lo favorecen. Ya abrió un poquito el paraguas. Pero en esa tenía razón. O sea, no es que... No lo favorecieron ni lo perjudicaron. Pero pará, pero tiró una frase que es buena. Está bien lo que hizo. Que es donde, no sé si pisa el palito o si lo hace a Drede, pero le dice, menos mal que pasa ahora. Estuvo bien que pasa ahora, porque sabiendo que viene el clásico, la fecha que viene... Está bien. Entonces, diciendo, bueno, ahora no me importa que me caguen, no me caguen la que viene. ¿Cacha de Racing, Juan? Sí. Bueno, está bien. Siempre que vas de visitante... Vamos, don Víctor, ¿eh? Vamos, ¿eh? Pero es un clásico que yo banco mucho cuando se empieza a hablar del arbitraje en la previa. No banco cuando hablan después. Claro, claro. Si perdés y llorás después, ya está. Perdés dos veces y llorás. Juan no lloró independiente por lo que vi. No lloró por este partido. Por estos penales. Se quejaron. Algo, pero en el momento... Tenés que hablar. Bueno, Tevez habló. Sabés que Tevez debe haber dicho, no, ustedes, tranquilos que yo hablo. Hablo yo. Hablo yo, que es lo que tiene... Ahí está, mira, ahí está la imagen de... Bueno, ahí ya está tirado en el piso. Sí, ahí ya se está... No sabemos qué pasó ahí. Había terminado el partido ya. Igual... Me gustó el final. El final fue espectacular. Sí, el final fue espectacular. O sea, hay una toma de catch y el árbitro para las jugadas y van tres solos. Y ni siquiera... No lo echa. ¡No amonesta! Espectacular, hizo todo bien. Pero bueno, fue un partido realmente polémico. Igual hay otras cosas polémicas. O que al menos a mí me parecen un poco más polémicas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Más polémico? Una imagen de un hincha independiente que circuló en los últimos días en redes. No sé si la tenemos por ahí. Es un hincha independiente que... ¿No había visto esto? Seri Grafeo. Seri Grafeo. Sí. Camiseta con el nombre de la Pache, por todo es. Y el número 32. ¿Se están por 32? Le están por 32. Para mí, para mí es un montón. No sé para ustedes. Y me baso en lo siguiente. Tevez no jugó en Independiente. Lleva 4 o 5 partidos, nada más como director técnico. Y es muy arriesgado. El otro día estaba... Justo por esto, estábamos trabajando sábado en el sanatorio y un cirujano que era hincha independiente, hablando de fútbol, porque teníamos el partido ahí de fondo, y en la gimnasia dice, ya lo estoy viendo rubio a Tevez. Me hizo cagarte. Independiente, ¿no tiene un 32 o alguien que la use? Sí. ¿Quién es el 32? El 32 de Independiente, no sé si Coca lo sabe, Coca es hincha independiente, no sé si lo sabe. Es muy difícil. Después del 20 no conocí nadie. ¿Quién es el 32 de Boca? No, no tenemos 32. No, no tiene nadie. Retiramos la 32 nosotros. Pero pará, pará, lo que pasa con Independiente es que no conocés a ningún jugador independientemente del número. El 32 es Martín González, un defensor surgido de inferiores. Saltita. Saltita. No, no es Saltita. ¿No es Saltita? No, no, es uno de 22 años que tiene pocos partidos. Ahí está. Ahí está, Martín González. No es Saltita. Te lo cruzás la calle es imposible que lo revuelcas. Lo de Independiente lo más preocupante es que no muchos saben quién es el número 10. Es una camiseta histórica para el coche. Manguello al final no lo eligió, se quedó con el 11, ¿no? Manguello. Manguello tiene el 11. El 10, ah, sí, lo había visto. No, lo tenía. Sí, sí, Tolosa, el que vino a Arsenal. Que no jugó todavía, ¿o no? Sí, jugó. Se lesionó. Se lesionó. Igual jugó bien. Es raro que un equipo como Independiente no salga el 10 automáticamente. Bueno, por eso está peleando el descenso. Y la Liga. Una vez llegó a Independiente Sergio Manuel, que era un brasilero, que había jugado en Atlético Mineiro, y llegó y le dieron la 10 directamente. Acá no se lo conocía. Es más, en Brasil no era un top, era un jugador ahí mitad de tabla. Si traes a un brasileño por lo menos se inspiraba un poquito de miedo en los rivales y le dieron la 10. Le dieron la 10 y le preguntaron. Este es crack. Claro. Y le preguntaron qué se siente usar la 10 de Gocini y dijo, no lo conozco. ¡No! O sea, todo lo contrario a Canelo que llegó y dijo, yo soy el novio de no sé quién, sobrina de Gocini. Pero el tipo fue sincero, es brasilero, no sé, podés no conocerlo. Es jugado. No siempre hay que decirlo. Y bueno, pero... Alguien que la viste. Si te están preguntando. Le faltó una asesoría ahí. Si te están preguntando es por algo. Un marketing, un prensa. ¿Cómo no vas a conocer a Algocha? Pará, no es que le dijeron... No miraron a Algocha. Pará, yo soy de Racing, pero Algocha lo tenés que conocer. Es que... ¿Cómo lo voy a conocer yo? Le dijeron a Martín González. Yo creo que sí, pero bueno, Sergio Manuel no lo conocí. Igual, lo más polémico de la remera esa es que la camiseta... No le digas remero a las camisetas porque me pongo... Primera amarilla, Martú B. Amarilla. A la segunda... Aparte, pará, pará. Estamos con... Martú, ¿qué? La más fanática de camisetas que yo conozco. Siempre trae una distinta. Hoy trajo la de la... Hoy trajo la de la Arsenal. No, lo más polémico de la camiseta es que él dijo que la compró original y que aparte, imaginemos el precio, ¿no? Una remera, camiseta original de fútbol. ¿30 lucas? Sí, más o menos. Que la compró y aparte la estampó. Sí, cinco lucas más, por lo menos. Mínimo. Demasiado polémico. Y con un número como el 32 que no es el característico. Son dos números que tenés que pagar más todavía para estampar. ¿Vieron alguna vez una camiseta con un nombre de un técnico? Obviamente no es su etapa con un jugador porque debe haber camiseta de Guillermo, ponele. Yo no. Pero alguien que se haya puesto Bianchi en la camiseta. No recuerdo. ¿Sí? ¿Viste de dónde? ¿Epoca de Gallardo? Sí. Gallardo. Gallardo fue ya lo 10. Este chico, este, no, no. Levántate, levántate. Yo me conducir, no. Pero pará, y acaba de decir la Marilla Martu. Va a conducir, la lechuga va a conducir. Y además salía con el 20 de Gallardo que era el que popularizó en su época como jugador. Hay que hacer algo con este chico. Acaban de llegar, ¿querés ver para sacarte de esto? Vamos a ver un par de fotos. Sí, la foto más boca que tenga. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Más bostero que calentar la pizza en la estufa. ¡Gracias! ¡Oca! Sumó 15 porotos. ¿Te mandó nombre? ¿Le podemos mandar ya la camiseta? La robo. Pará, que con... ¡Oca, oca! Pará, está mordida, está mordida, lo que implica que primero mordida es cuando está fría. Está mordida. Me da paja. No tengo micro-hota, me da paja. Me berné del horno. 6 de la mañana llegó el boliche. Pará, y decime que está en la pieza la estufa. Decime que está en la pieza. Mirá, no sé dónde está, pero... Lo tenemos agendado. Pero es terrible. Ya se la montaría. El que mandó la foto es muy extraño. Lo tenemos agendado como NASA ganador de escucha oferta por una entrada de un pucho. Está todo el día. Está todo el día acá. Dame NASA. Pará, pará, por ahora se lleva la competencia. ¿Estás o NASA? Empiecen a mandar la foto porque hay que ganarle a este chico. Hay ganarle a este chico. Ponela de nuevo, ponela de nuevo. Puede ser. Esperá, espera. Pero debe quedar rica encima. Ahí va, ponle la coca. Mirá lo que se está jugando. Escuchen. Foto de ustedes, no vale agarrar foto de internet. Foto de ustedes. Hoy me parece que... Pará, acá tuvimos un error de producción. Tommy se llama. NASA es otro que mandó otra. NASA mandó otra. Hoy calentamos la pizza así, ¿no? Vamos a comer tarde hoy. Oliván, prende la estufa. Che, ¿estamos atendiendo bien al invitado? Sí. ¿Qué haces? ¿Está tomando algo? ¿Está tomando algo? Que diga una palabra. Bueno, vamos, solamente porque hay mucha gente expectante en el chat y que está pidiendo, le vamos a preguntar simplemente cómo está y él nos va a responder. Hola, ídolo de Messi, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos bien. Bien, bien. Está bien. Hacía mucho que no lo escuchaba. Sí, 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 es importante escucharlo. Es importante escucharlo. Ay, ya, me pongo más nervioso. Sigamos hablando un poquito de la fecha. Sí, sigamos hablando de la fecha. Quedaron cosas. No, ¿sabés qué? Me quedó algo de independiente porque David habló de este hincha con la camiseta con el 32 y demás. Hablamos hoy de los hinchas independientes que están copando la cancha, la verdad, porque está peleando la Copa de la Liga. Mucha gente. Están los puestos de arriba y además está peleando por no irse al descenso. Entonces, es lógico que la gente vaya a la cancha y está muy bien. Y creo que Avellaneda, en realidad, está pasando por un gran momento. Está en la Copa Argentina también. Sí, también. Puede entrar a Libertadores. Puede ganar la Copa Argentina y entrar a Libertadores. ¿Quién la Copa Argentina? No, quedó fuera. Ya quedó fuera. Por eso la, porque le sigue. El premio Gagá está... Sí, está muy completado. Dijimos que estaba delatado. No vi ni el partido de Boca, boludo. Empezaste... Estás viendo demasiado. Aparte, para meterse a decir algo, porque no tenía la necesidad de decirlo. No me llamó nadie, boludo. Estaba muy seguro para decirlo. Bueno, seguí con tu programita. Seguí con tu programita. Vamos de vuelta. Lo que quería decir es que Avellaneda está pasando un gran momento. Tanto Independiente, que está peleando ahí arriba. Racing también, en su grupo, está ahí arriba. Entonces me parece que está pasando un buen momento y estamos, a nivel histórico, en un momento ideal para que Avellaneda sea la sede del Mundial 2030. Claro que es. Avellaneda, hay una banda. Vamos, Fernanessi. La maloca de Argentina. Ahí está. Avellaneda 2030 es Mundial. Esto fue presentado sábado por la noche. ¿Es en Avellaneda el Mundial? No, no, no. Argentina va a ser sede del Mundial 2030. Confirma de la sede. Estamos cafada. Le vamos a preguntar al hombre de Comebol. Nicolás Franchuli. Está el proyecto. ¡Vamos! Estás dando una primicia. Vamos, perra. Estás rompiendo todo. Vamos, chiqui. Primera noticia. Argentina, sede del Mundial 2030. ¡Vamos! Estuve. El viernes fue. Ah, el viernes me fue. Sí, pero está bien. Bueno, segunda noticia. Avellaneda va a ser sede de Argentina 2030. Fue presentado el viernes y vamos a adelantar un poco cómo van a ser los estadios. Porque los estadios elegidos obviamente son el de Racing y el Independiente. ¿El Victoriano no está? No está el de Victoriano. Ahí está. Mirá el cilindro de Avellaneda para el 2030. El cilindro, el de Bernabéu. Más lindo que el Bernabéu. Más lindo. El de Bernabéu quedó feo. Entran 250.000 personas en el estadio. Bueno, espectacular. Mostrame algo de adentro. Ahí está. No, bueno, ahí está. De afuera. Ahí está el mástil. ¿Qué van a hacer con el mástil ese? Muy lindo. Me mata que van a sacar el ascensor, ¿no? Un trampolín. El ascensor que tanto el laburo nos dio. Que tanto nos hizo reír ese ascensor. Y ahora lo sacan. Bueno, mirá la gente ahí llegando a la cancha. Mostrame el Estadio Libertadores de América de Ricardo Enrique Bocchini. Ahí está, mirá. Ahí está. Llegalo a pleno, Cuca. Metés el auto adentro directamente. Sí, va a quedar un poco largo el nombre para las entradas, para los tickets mundial. Ellos sí pueden usar Libertadores de América en el nombre. Sí, sí, sí. Equeño, bueno. Y ahí está el interior. Bueno, ¿ese es el restaurante? Sí, el restaurante. El barcito. Por lo menos pusieron los colores rojos. Ese que viene caminando de Pocho Marconi atrás, ¿no? Pues hay uno que viene como chile. Hay uno que está como ral. ¿Quién está? Casi uno como ral en la cancha. Está Vinicius ahí. Se lesionó. Ya vino de Jueves Mundial. Ese Mauricio Cuero que quedó que pasó a cobrar unas cosas. La Pandurata me encanta de fondo. Enficu Pandurata. Sí, sí. ¿Cómo sabés de plantas? Soy biólogo. Bueno. Además de médico. ¿Quién es Santoro? El que está ahí de saco. Es mollo, boludo, el de la mochila. Y ese, el de... No, el de saco rojo es Santo Viasati. No, pero no. No sabía que era el rojo. No, yo tampoco. Santo Viasati está muerto. No. ¿Cómo muerto? No, 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 no. ¿Podés darle el gagá de la semana a David? Perdón, Santoro. No, no, no. ¡Santo, no! ¿Cuánto? Es el premio gagá de la semana. El gagá del año. La impunidad que se está manejando en la mesa. Pensé que había muerto, perdón. Pero, boludo. Bueno, yo pensaba que independiente seguía la Copa Argentina. Disputadísimo esto. Amarillo para ahí. No, no, no. Amarillo para ahí. Quizás está muerto anímicamente porque se separó hace poco, dijeron. No sé si se... ¿De Carolina Fal? No, de... ¿Carolina, no? ¿Carolina Fal? ¿Carolina Fal? No fue, no fue un chiste. Realmente me confundí. No, no, no está. No está. No está. Está en vida. Está en vida. Bueno. Más vivo que uno. Avellaneda, sede del Mundial 2030 y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? No, no, ¿por qué no? Porque... Está, está, ahí lo vimos. Estadios de primera categoría. Capital Nacional del Fútbol. Capital Nacional del Fútbol. Ocho libertadores en una cuadra. Dos campeonas del mundo. Dos campeonas del mundo. ¿Qué más? Claro. Dos descensos. Te metiste solo. Yo no te dije nada. De momento. Tres. O dos. Dos. De momento. Está contando el próximo. Sí le está adelantado. No, podría seguir. Era una baldosa, no es un programa de cargada, lo hemos dicho un montón de veces. Es un programa de información y yo tengo data. Manejo data de la buena porque ya empezaron las obras en Avellaneda de cara al Mundial 2030. A ver, esas obras. Por ejemplo, las boleterías. Ya están. Se están comenzando las boleterías. Pero no. Tapearon una vivienda en Avellaneda y la familia quedó presa en su propia casa. Manuk vendiendo entradas. 24 horas. Esto fue real. Esto pasó hace unos meses en Avellaneda. Una familia de repente se levanta una mañana. ¿Qué pasó? Me tapearon la casa. Pero le dejaron la ventanita que era la típica para ir a comprar entradas. De hecho, tenemos imágenes de cómo va a quedar. En Sarandí. De cómo quedó, en realidad. Sí, sí, ahí está. Mostrame. Ahí está. Te quedó, Popu. No, pero con el martillo. Con el martillo. Qué una masa. Vás y comprás, hermano, ya están las boleterías. El boletero es que en el Michael Jackson. Que se está asomando atrás, boludo. Igual quiero decir que las boleterías en general tienen la ventanita mucho más chiquita y queda abajo. Viste que tenés que agachar. Tenés que agachar y no te escucha el tipo. Sí, ¿por qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué querés? Sí, querés. No. Popular no. ¡Platea! Otra gran reforma que la gente ya está laburando son los accesos y el transporte. Porque viste que siempre en cada una de las copas del mundo siempre se ve... Bueno, en Qatar lo vimos. Que quedaba todo cerca, pero de todas maneras... Tenías que trasladarte. Tenías que trasladarte, caminar mucho para llegar. Y acá ya eliminamos el tema de caminar. No hay más vallas. No hay vallas. Porque, ¿sabés qué? Siento como que nos limitamos. Siempre... Bueno, a ver, ¿en qué se puede ir a la cancha? Y podés ir en tren, o sea, a la estación... Ya, ¿eh? Para que te bajás en la Avellaneda y vas a la cancha. Colectivos. ¿Bondi? Claro, pero el bondi incluso tiene una capacidad limitada. ¿Cuántas personas entran en un colectivo? 40. ¿40 personas? 300. No. Depende de qué hora. Depende de qué partido. Lo de la matanza, 350 más o menos. Bueno, ¿pero qué haces cuando se llena el bondi? O sea, hay 350 personas, no entran ninguno más. Tenés que agudizar el ingenio. Y nada, créate, tomás un Uber, un taxi, o un auto. No, en Avellaneda pensamos en otras cosas. Claro, en otras cosas. Mostrame cómo está llegando la gente a Avellaneda. ¿De Capital Federal? ¿De Buenos Aires? ¿De Coquia? Ahí está. ¿Es Puente Porredón? ¿Puente Porredón? Ahí está. Puente Porredón. Ahí está. Mirá cómo llega el chabón a Avellaneda. Qué capo. Martí Macri. ¿Cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo no se nos ocurrió? Ahí está. Ahí está bajando en Belgrano. Se baja en el bingo directamente. Se baja en el bingo. Se juega una fichita. Se juega una fichita, ya está. Así llega la gente. Avellaneda está preparada para ser sede en el año 2030. Confirmado, listo. Ya está, después de esto. ¿Hay más? Otro, sí. ¿Es Avellaneda esto, hermano? Avellaneda. Vino preparado, doctor. Otra mejora. Otra mejora en la ciudad de Avellaneda, que es prácticamente una república, ¿no? Avellaneda. La cultura separatista de Avellaneda. Claro, porque es el partido de Avellaneda y todas las ciudades que conforman, ¿no? Claro, tenés Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, una parte de Herly, el Dock, Crucesita, Sarandí, Huilde, Huilde, Domínico, Granal. Sí, sí, sí. Es grande, es grande. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos con la delincuencia? Porque muchos están pensando, che, está creciendo la delincuencia en la Argentina, ¿cómo vamos a llegar al 2030? Avellaneda es un país aparte. A ver. Es un país aparte porque ¿qué es lo que tenés que hacer con la delincuencia? Muchos dirán, sí, mano dura, hay que perseguirlos. Más policía a la calle, más policía a la calle. La educación es fundamental. Vos a los delincuentes, a los delincuentes, qué peronistas que son. Los tenés que educar desde chiquitos. Y cuando llegan al 2030, ya está, ya están educados. No van a delinquir. No van a delinquir. Falta, vas a tirar casi. ¿Llegás? Desde chiquitos, desde chiquitos tenés que educar a los delincuentes. ¿Nos van a banear por esto? No, no, para nada. Mostrame cómo, mostrame cómo se está laburando en el partido de Avellaneda de cara al Mundial 2030. En un jardín de infantes de Avellaneda dejaron a un chico encerrado en un balcón. Espectacular. Ahí está el nene. Me gusta que va caminando de un lado a otro. Una vecina filmó el momento en el que el pequeño camina de un lado a otro mientras la persiana está completamente cerrada. Y ampliame, por favor, la foto. Mostrame la foto general. ¿Vas a prender o no? La otra foto, donde se ve... ¿Es un nene o es un enano? No, no, es un nene. Fíjate cómo el señor que va caminando abajo no se alarman porque dice esto es Avellaneda. Esto es lo que pasa acá. Acá es normal. Acá es normal. Lo estás preparando para 2030. Te portaste mal, te vas a quedar. En el balcón te bajamos la persiana y eso fue un viernes. El viernes lo cataron el lunes. Lo están educando y así va a ser voluntario en el 2030 este chico. En el lunes va a ser voluntario. Pero por menos se cuestionó a Qatar. Por menos que esto se cuestionó a Qatar. Pero este mundial va a ser mejor que Qatar porque ¿saben qué? Argentina y Avellaneda 2030, muchachos. ¡Ah, bueno! Ese nene después creció y se puso la 32 de Tevez en la camiseta. Podría ser. Sería un milagro y creo que hay milagros en otros estadios también. Hay milagros en otros estadios también. En el estadio de gimnasia, más precisamente, gimnasia que jugó en Tarrosal Central que ganó 2 a 1. Volvió al triunfo y ya tiene 2. No es un milagro. Le cuesta al lobo. Al borde, pero en este campeonato viene bien igual. Tiene 2 triunfos de... 4. Esta es la fecha 6. Sí, pero todos tienen un momento donde ganan. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Viste, hay rachas muy cortas. No te podés relajar porque donde ganaste 2 partidos y estaba peleando, también ganan. Eso es verdad. El primer milagro que se lleva a la cancha de gimnasia en esta fecha no es puntualmente de gimnasia sino que es del fútbol. Ya hemos hecho pública las quejas de que las familias quizás se están alejando de los estadios y un montón de cuestiones similares. La verdad que por suerte en esta fecha nos llevamos la foto tierna de la semana que son unos niños jugando en el piso de la popular de gimnasia. Este es el primer milagro que es más del fútbol que de gimnasia. Es más del fútbol que de gimnasia. El segundo milagro sí es puntualmente de Ilobo, de Ilobo de La Plata. Se registró un hincha de gimnasia en una situación particular, en una situación que no se lo suele ver. ¿Fuera de la cancha o en la cancha? Dentro de la cancha. Yéndose del estadio. Ahí está, ahí está. ¿Ese que está bailando ahí? Es un tipo feliz en la cancha de gimnasia. No, bueno, pero hay muchos hinchas. Pero alrededor no es tan feliz. No seas malo. Fíjate que tan normal no es. Alguien feliz y se acerca de la cámara a filmarlo. No, y como diciendo el señor, pero esto es gimnasia. Pará, pará, pará. Cuando Boca pierde, ¿vos te vas bailando en la cancha? Bueno, pero Boca no pierde seguido. Ahora no pierde seguido. Ahora sí. No, pará, pará. Ahora no está ganando mucho. Pero hay mucha gente que se va contenta igual. Porque va a ver a Boca. Esa es alegría. Te ganas, te vas contento, perdés. Pero escuchame, pero escuchame. El verdadero milagro, el verdadero milagro es que vamos a ver a contención que es una persona que no llegó con las mismas capacidades que con las que se fue del estadio. Esto sí es un milagro. Vos fijate que la gimnasia lo hizo que se pare. Lo hizo que se pare. Larga, mira. Larga, mira, el señor. Larga, mira, el señor. ¡Aleluya! Es un milagro. Es un milagro, loco. Es un milagro de parte del equipo de gimnasia. Mirá, dejó de usarla. Dejó de usarla. Esto sí cuenta con milagro. Sí, esto es un milagro. Esto sí cuenta con milagro. Esto es un milagro. Me hace acordar de aquella épica foto de Alejandro Delorti que precisamente jugó en gimnasia. Que jugó en gimnasia. Se ve que aprendieron ahí. Que en el Mundial 2014 bueno, se subió una silla de ruedas para entrar a la cancha. ¿Puedes decir que o yo estoy haciendo todas estas cosas de milagros y en realidad este tipo solo quiso entrar gratis a la cancha? ¿Me estás boicoteando mi informe? No lo sé. Quizás es Delorte. Quizás es... Pero pará. Una persona que está en silla de ruedas no significa que no puede caminar o que no se puede parar. Quizás tiene dificultades para estar mucho tiempo parado y por ahí se trepó a la reja y se lo dejaron agarrado como al nene. Todo el fin de semana agarrado. No, porque no tenía buzo acá. ¿Viste que le ponen buzos? ¿Le sacaron la silla de ruedas? Los sectores de la gente que va con silla de ruedas a la cancha generalmente es un sector privilegiado. O sea, tienen otra altura, otra ubicación para que nadie te tape. Ahí es difícil. Esto es popular. Esto fue un milagro. No llegaron. Así que para mí sí. Cuenta como milagro. Para mí cuenta como milagro. Podría ser un milagro. Bueno, me gustó. ¿Puedes traer milagros todas las fichas? Puedo traerte milagros todas las fichas. O sería un milagro. Sería un milagro. No lo quiero quemar, pero en algún momento dijo que iba a traer perros en cancha todos los domingos. Sí, pero promete. Pero me parece una gran sección que prometas cosas que nunca traes. Es una gran, digo, esta es mi sección. Esa es mi sección. Que no va a cumplir la puta vida. Sos el indio Solari. ¿Sabés qué me vas a acordar? Esta venta de humo me vas a acordar de una que vi hoy, que vi este fin de semana. El único partido que vi, y no lo terminé de ver completo porque me tuve que ir, fue el partidazo de Huracán. Partidazo. Sonido ambiente a el nivel pedido por Marianito Kloss, que es el uno, muchachos, Mariano, sos el uno. El mejor relator de toda la Argentina en Sudamérica. El tipo de la semana pidió súbame el volumen ambiente y lo pusieron al palo. No sé si me había 50.000 personas en la cancha y no se lo escuchaba Marianito Kloss. Pero qué bien se debe sentir que pese tanto tu palabra. No, no, es espectacular. Y aparte Marianito arrancó la transmisión. Está con espina, creo. Arrancó y dijo, bueno, hace tres meses que estamos acá, estamos muy contentos, imponiendo. Tiró hasta el primer partido. No, nosotros vivimos el primer partido y el primer partido era un partido de mierda. Un New World, no sé cuánto. Y nosotros estuvimos en este arsenal. Y ahora estamos acá, tres meses, la iba poniendo, la iba poniendo y atrás 500.000 personas en Huracán. Pero, Juan, hubo un vendehumo total que a mí me encanta. Para mí es uno de mis jugadores favoritos y que la rompió. A vos en general te gustan esos. Me encantan, pero más si la rompen además como este muchacho que es el zorro cócaro, todos los conocemos. Mirate. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Está saltando porque la hinchada estaba cantando algo del que no salta. El que no salta, no sé qué. El ciclón, no sé. Ya los pantalones son de un poco de vendehumo. Está, es toda la situación de él es venta de humo. El bigote no. El bigote no sé. Ah, el bigote también. El bigote no. El bigote no. No, pará. Usar el bigote y vendehumo. ¿Qué querés que diga? ¿Qué es el vendehumo? ¿Sabés qué? Sos el cócaro de los streamers. Claro. Me gusta. Me gusta. Sos el cócaro de los streamers. Bueno, cócaro saltó y al minuto clavó un golazo. Eso te iba a decir. O sea, cócaro está... ¿Qué onda con esos vendehumos que venden humo pero van y te clavan un golazo? Y así pará y después tiene una chilena que era imposible y la tiró estaba con confianza. Pará y arrancó eso en uno tiempo y metió otro gol. Sí, que le pega casi afuera del área y justo le rebota uno y entra. Le rebota y entra. No, es el goleador del tope. Klos tira el relato. Le salen todas. Le salen todas, pero antes de que patee. Sí, sí, sí. Y Klos ya la vio antes la jugada. Una cosa de locos. Lo que pasó en este partido y en el gol, en el segundo gol, cócaro va a festejarlo, corre hacia la tribuna y se abraza con esta persona. Había dos imágenes. No sé quién es. Ahí la buscamos. No sé quién es. Hay una que se... Y se hacen unos gestos. ¿Ves? Que se hacen este gestito así. ¿Quién es? Se toca. Se está tocando. ¿Quién se hace? La seguridad no lo dejaba pasar, pero de repente... Le pica la diata. El gesto de Coca. No, por ahí... No, pero no. Pará, si Cócaro es el zorro que está haciendo gestos, puede ser el Bernardo de Cócaro. Puede ser, puede ser. El Bernardo de Cócaro. Puede ser, pero... ¿Vos sabés quién es? Mirá cómo la... Mirá cómo... Mirá cómo... El gesto de Bernardo es así igual. Sí, bueno, pero este está en Parque Patricio y este es así porque es. No, porque la tira acá arriba. No. Pará. Pero así vos empezás. Bueno, me voy a retirar de este momento. Quiero saber quién es. ¿Alguien sabe? ¿De verdad quiero saber quién es? Ah, pero no sabemos quién es. No, no tengo idea. Una búsqueda, una búsqueda, que aparezca esta persona. Quiero que aparezca esta persona. Bueno. Quiero que en el transcurso de la noche aparezca, que diga soy yo y me vino a saludar porque... O que la gente en el chat tiene teoría. Yo lo conozco. Viste que hay uno que aparece y dice yo lo conozco, es un amigo de no sé quién. Yo lo conozco, tengo el Instagram y te tiran en Instagram el tipo. ¿Qué sabe quién es? Franco Bañato. Era el de gente que busca gente. ¿Qué está diciendo? Acabá de tirar una... Una de viejo meado. El viejo meado de la fecha. ¿Está vivo? ¿Franco Bañato está vivo? Hasta donde yo sé, está vivo. Que nos ayude a encontrarlo. Pero Franco Bañato está durmiendo. Está bien. Está disfrutando de su jubilación. De hecho, se ha ido a vivir afuera en el momento. Ah, bueno. Sabés más de Franco Bañato que el propio Franco Bañato. No sé si es de Mar del Plata, pero vivió mucho tiempo y hizo programas allá. Ah, de Mar del Plata. Y me acuerdo que en el momento se ha ido a vivir tipo a España. Algo así. ¿No vieron que desapareció de la tele en el momento? Y si desaparece, ¿quién lo busca? Claro, ¿quién lo busca? Nadie. Nadie va a buscar. Basta, basta. ¿Podemos hacer la búsqueda de Franco Bañato? Busquemos a Franco Bañato. El domingo que viene viene Franco Bañato. Alén no sabe de lo que estamos hablando. No, no, tiene ni idea. Si no sabía antes de lo que estábamos hablando. Estaba hablando de fútbol. No sé lo que es un Franco Bañato. Acá, Rodrigo Russo dice, es el hermano que llegó de Israel justo, ¿no? Es el hermano que llegó de Israel después de ocho años. Ah. Y habrá hecho... ¿Qué es un Israel de ocho años? Carajos. Ah, bueno. Se fue a vivir a Israel y volvió y fue a la cancha. ¿Vos, Alén, te vas a ir a vivir a Israel? No, no, no. No es mi plan. Por ahora. No, tampoco lo pensé. No va a pasar directamente. No quiero ser un Franco Bañato. Bueno, Alén, escuchame, últimos cinco minutos antes de recibir a nuestro invitado, que está preparado, que ya está hinchado a las bolas. Hace una hora que lo tenemos. ¿Te está escuchando hablar de los atrajitas, Alí? Sí, sí, sí. No va a hablar de Bañato. Pero ya venimos, ya venimos en un ratito con el invitado. Antes le quiero recordar a la gente que puede mandar su mejor foto bokeh al 1171-1354-51. Sí, Alén. Hay un fotón que quiero que lo vean en este momento. Se los vamos a apunchar. Dale. Lo tiene el actor Neil Patrick Harris. Sí. Vean. El de Howl Mayor Madre. Exactamente. Vean esta foto y vean el textito que dice abajo. ¿Qué dice? Dice, se los leo yo, si no. El actor Neil Patrick Harris admirando a un bostero en las cataratas del Iguazú. El de la gorra. El blanquito, el blanquito, pálido, es Neil Patrick Harris. Hagan zoom si se puede. Fíjate que el paisaje para este actor empezó a ser el hincha de boca y no las cataratas. Contentísimo está. Oh, un hincha de boca. Yo tengo una objeción, no, una pregunta para el que envió la foto. Si es él, vale. No, no, tiene que ser él. Y una cosa, para mí, si no, para mí, la foto es de Neil Patrick Harris. Es la foto más boke que tiene él. Claro. Sí, pero no creo que la haya enviado. Bueno, si quiere, si la manda Nick, le mandamos la camiseta a Nick. Si no, Si no, no. Si no que demuestre que es el de la foto. si es el de la foto. Claro, si es el de la foto, vale. Si es el de la foto, vale. Hay otro video más, pero necesitamos la ayuda del médico. Juaní. Vale. Decime, ¿te puedo llegar a ayudar? No sé, no me quiero comprometer. No quiero un juicio malapraxi por una boludez. Acá le mostramos. No soy lo toquillo. No, ok. Dice, me trepó una reja para entrar a un restaurante en Jujuy. Primera parte. Va por partes esto. Acá están las dos chicas, se están trepando a comer en un restaurante en Jujuy. Pero ¿por qué no te abren en el restaurante? Porque llamó un cerrajero. Segunda parte. Se metió un perro y lo acaricié. Acá están acariciando el perro. Está bien. Tercera parte. Marro zarna. No. No. Vamos, tengo que tener zarna. bis, tres bis posta. Posta. Tres bis. Son lesiones. Habría que ver si tiene el bichito. Hay que ver si tiene el sarcoptes escabial que es el bicho de la sarna. Si lo tiene, es diagnóstico de sarna. Y el tratamiento es con, creo que con ivermentina o con alguno de esos. Antiparasitarios. Hola, muchachos. Eso fue el momento. ¿Es boque esto o no es boque? Es totalmente boque. Lo agarrá. Más boque que tener sarna. Nombre de la persona que se agarró sarna en Jujuy. ¿Cómo se llama, Lente? Se llama sarna a partir de ahora. Listo. ¿Cómo te van a...? Sarna a boca. Me acuerdo que mi tío tiene un amigo que le decían el sarna. ¿El sarna? Muy buen apodo. Había un cantante de cumbia que era sarna también. Bueno, el mejor se va a llevar la camiseta de boca. La última, la alternativa. Quiero leer algunos mensajes del chat. Esto me encanta cuando pasa esto porque están metiéndose brasileros al chat de una baldosa. No, ¿por la Copa Rulox? No lo sé por qué, pero tiraron un Palmeiras campeón. Ah, mirá. Son de River, son de River. Son de River. No, no, no. Es la primera vez que pasa. Hoy salió campeón el Sao Paulo en Brasil. Sao Paulo, campeón. Sao Paulo, campeón de Copa de Brasil. La Copa de Brasil. Es el canal do Leo. ¿Cuánto tiempo? Mati, anotá. Flor se llama la chica de la sarna. Flor. La chica sarna, Flor se llama. Anotá. ¿Y el de Cataratas? Tobías. Ahí está. Aparte se expuso mal. El de Cataratas no sabemos todavía. El primero, Tobías, el de la pizza recalentada. ¿Tobí? ¿Tobí? ¿Tobí era Tobías? 15 años hacía que no salía campeón en Sao Paulo, así que no es el mejor momento para poner un Palmeira campeón. Y además se llevó los 18 palos verdes por ganar la Copa de Brasil. Sí, sí, sí. Conozco gente que estaba muy expectante porque saliera campeón uno de los dos equipos porque sabía que se llevaba algo. Pero que habían tirado unos mangos, ¿no? Sí, sí. Se habló de un departamento en un momento. No, no, no. No promovamos esas cosas. No, no, no. Pero no estoy hablando de apuestas, ¿eh? Estoy hablando de premios... Limpios. Premios de una persona que formaba parte de uno de los dos planteles y que estaba expectante porque sabía que si su equipo ganaba se llevaba un departamento. Cosa que pasa. Y el fútbol es así en mucho dinero. ¿Pero jugó en Sao Paulo o en Flamengo? Lo perdió, lo perdió. ¡Oh! No, perdíó. ¿San Paoli? Ay, gracias, San Paoli. No, no, San Paoli. Imagínate la que se puede llegar. Bueno, el Chicho Sarna tiraban acá. Flor de Sarna, Flor de Sarna. Flor de Sarna, buenísimo. Flor de Sarna. Flor de Sarna. Débora de León desde Montevideo también. Mirá, tenemos... Y con ese apellido. De León tiene que ser uruguaya, claro que sí. Por supuesto. Ninguna foto salió en HD, eso quiere decir que son boques. Sí, sí, sí. Todas bien pixeladas las fotos. Por favor, no manden nada de calidad. Saludos de De Cacilda, Santa Fe. Bueno, che, mucha gente. San Paoli también de Cacilda. Que San Paoli de Cacilda le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a la gente que está mandando mensajes. Pero ahora llegó el momento de hablar de hinchas porque creo que los hinchas están viviendo un momento de esquizofrenia total. ¿Es así, Martu Valdi? Totalmente. Yo siento que los hinchas del fútbol hoy en día están en una demencia total. que me encanta, me encanta. A mí es lo que más me gusta. Y yo siempre, cuando vengo acá, de vez en cuando, digo, si no hay bala, sangre o algo, no lo queremos. Entonces hoy yo traje lo que sea. Estoy preocupado. Yo pará, le voy a explicar a la gente. No sé, no vi nada. Ahora te dejo, acá hacemos un punto. Sí. Cuando armamos este programa, yo dije, ¿sabés qué? Acá estoy mucho zarpadito, está Juan, está Mati, yo los conozco. David no, porque es más tranquilo. Pero dije, necesitamos algo para bajar, algo para nivelar y que sea un promedio. Y hoy Martu nos vendría bien, porque Martu es más suave, ¿viste? Es otra cosa. Y entra acá y dice, no, si no hay sangre o balas. Como muerte. Claro, es un libro de locura, si no es aburrido. Yo ya estoy preocupado. Me equivoqué. Pero esta piba después va Fox, ¿no? Sí, sí. Con esa cariña. Pero acá están en una baldosa saga que tiene vida libre para hacer. Tiene vida libre, aparte. Bueno, vamos a arrancar con unas imágenes que se vieron, por lo menos yo las vi en la semana, de un partido entre Deportivo Morón y Old Boys. Sí. Ya eso es esquizofrenia. Ya arrancó esquizofrénico. Totalmente esquizofrénico ese partido. Hubo unas imágenes en la previa, Cancha Deportivo, si las podemos ver festejando, claramente. El video anterior, vamos a explicar por qué sucede esto. Estaban dinamitando un ataúd de cartón, no sabemos bien qué era. ¿Cómo dinamitando? Ahora, ahí está, ahí está el ataúd. Sí. ¿No? Si es de cartón, no hace falta que lo dinamiten. Claro. Con quemarlo. ¿Pero qué hacen? Pero no. Comprender los focos, no es encendedor, la metáfora se entiende. Mirá el Lene, cómo está con... No hace falta explotar. ¿Le metieron una dinamita adentro? Un petardo. Un pet... No. Espectacular. Morón, carajo. Asista a la gente, me encanta. Ay, gallito. Entonces, claro, ante esa locura y explosión, pobre, hubo un chico que la ligó, lamentablemente, pero esta, entra la locura, ¿no? La locura por el club, se llevó puesto a un chico, que ahí lo vemos, el atado explosivo del boys, casi se lleva un vato de morón. No se juegue con estas cosas, se van a explotar atadúes, córranse. Muchachos, ponés un cartel zona de explosión de atadúes. Mirá, es como lo que dio la trucha. No, no, no. Este es como el de la sarna. Tuvo suerte, Menos mal que tiene lentes. No, le revienta a él. Los ojos estaban protegidos. Si ese tipo manda la foto suya, es Boque. Esa foto puede ser... Un ataudo de morón en la pera, es Boque. Che, un saludo a los de Ascenso Hundido. Sí, gran cuenta, gran, 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 Se va un abrazo. Bueno, en segundo lugar, no hay sangre, lamentablemente, pero me parece que son una gran hinchada que acá quizás estarían aprobadas para mí. Nos vamos al partido de Newcastle-Milán que se jugó en la semana. Los hinchas de Newcastle invadieron completamente la ciudad de Milán. Le invadieron con sus culturas y sus cualidades bastante claramente los ingleses tapados de birra. Tapado en la uro también. No, nada que ver. Jugando a resbalarse en las baldosas de Milán. Es como un bowling. Estaban probando el mármol. Era un bowling. Un bowling humano. Era un bowling. Un bowling humano. Estaban probando el mármol italiano. Exactamente. Muy boca también. Esta es una de los videos. Igual tenés que encontrar una buena vereda para hacer eso. No te podés tirar en cualquier lado. En Milán, en Milán. En Milán hay buenos mármoles, hay buen material. El segundo video también. ¿Qué es esto? Pero cómo se tira tan mal. Haciendo en la competencia. Ah, le quieren jugar. No, pero flaco. Pero están remando. Ahora la remo. La remo, ¿eh? No, si los hinchas están. Para mí alrededor del mundo estos que son premios. Esto también es en Milán. Ah, bueno. Fueron por todo. Lo quiero ver tirándose acá, así como dicen, lo quiero ver jugando en el Carminati. En el Riachuelo. Lo quiero ver tirándose en el Riachuelo. En el Dique 3. De Puerto Madero. Y ahora como, sí. ¿Cómo salió el partido este? Empataron. Podrías mentirme. No lo vi todo el partido. Dos a dos. Nadie lo vio todo. Nadie lo vio todo. Esta gente que fue a la cancha tampoco lo vio. No, este no. Y en último lugar, como estamos tapados de boca hasta la médula, me parece, y anticipando un poco lo que es el jueves, la gente empieza ya a ilusionarse con el siete y todo lo que tiene que ver. Y encontré una imagen, Juani, que me parece que... ¿A mí? Curiosa. La séptima estación de la línea A es el Río de Janeiro. ¡Boca! Ni le termine de decir porque prendemos por todo. La locura está muy buena. Total, dale, está muy buena. Es la esquizofrenia también. Esa es muy buena. A ver, a ver. Esto es realmente... Acá hay laburo. Sí. San Pedrito, claro. Esto, pero si empezás a contar de San Pedrito. Si empezás a contar de Plaza de Mayo. Y bueno, pero desde ahí... Aparte, solo lo pudo haber hecho alguien que está todo el tiempo pensando y buscando coincidencia. Es de un tipo que está esquizofrénico, que está mal. Aparte se ve tomar el subte de punta a punta porque está todo el día... Sí, haciendo cálculos. Hay vendedor ambulante. Ya está, ya sabemos. Así que así está. O toca la guitarra o el charango y mira esas cosas. Qué barba. Así está la esquizofrenia. Bueno, excelente, Marto. Me encantó. Marto, antes que terminemos esta sección. ¿Puede ser que te escuché comentando un partido en la tele? Sí. ¿Qué partido comentaste? ¿Qué partido comentaste? La semana alrededor de cinco partidos. Ah, bueno. La verdadera tapada de la Uro. Pero realmente. Sí, che. Son uno de la premia. Che, hace rato que está Marto. Porque yo escuché el comentario. Yo con esta hablo una vez por mes. Esta voz, cada tanto la veo. Esta voz, pero me suena esta voz. Sí, la championship. Para los que nos quieran ver también meto el chivo por Fox Sport. Ahí está. ¿Qué? ¿El championship? Sí, la segunda categoría de inglés. Sí, los partidos son muy tempranos, ¿no? ¿A qué hora te tocan? Algunos a las ocho de la mañana. Por eso no salí el día anterior. No, yo no salvo los fines de semana. Sigue. La fin de semana no salvo. Llamó Cruz a downtown. ¿Estás acá con una birra? No, no. Pide que vuelva de cruza. Le estás... Ey, la gente de cruza no dice lo mismo y le estás poniendo birra al mate. Te estoy viendo hace un rato que le estás poniendo birra al mate. En cualquier momento. Cómo te queman, ¿eh? No te cuidan acá. No puede ser. Una vez que vengo y ya me queman. Empezá a venir más seguido y te vas a cuidar un poquito más. Bueno, excelente, Martu. Vamos a seguir con otras cositas. Me parece que ya estamos en condiciones de presentar a nuestro invitado. Yo creo que sí, ¿eh? Voy a leer algunos mensajes. No, no, vamos a... Vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo. Yo voy a leer algunos mensajes. Voy a leer unos mensajes y mientras tanto vamos preparando ya el ingreso del invitado y de su... ¿Cómo decirlo? La persona que más lo conoce. La persona que más lo conoce. No conoce el ídolo de Messi. De los que estamos acá. De los que estamos acá, claro. Yo la verdad que no lo conozco personalmente. Lo conocía. Lo conocía, obviamente. Sí. Pero no personalmente como Alain, ¿no? Martu, mangueale una camiseta al Charlie Alcaraz, te dice acá Mauricio. Tenemos que... Tenemos que... Pero no, no, no. Bollino que le tenés. Bollino. Claro, Bollino. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de Southampton? Listo, dale. ¿Pero va a venir a Prama? ¿Un talle para vos? Sí. Listo. ¿Va a venir a Prama, Charlie? Pero si vive en... ¿Va a venir a Argentina? Sí, viene. Carlito, lo invitás, viene. No, no, no. Una vez Bollino me llevó... ¿Lo podemos confirmar? ¿Lo podemos confirmar a... ¿A Charlie Alcaraz? No al tenista, al jugador de fútbol. No, no. ¿A la zona del tenista? No, mentira. Vamos a traer al ídolo de Charlie Alcaraz. Bueno. Una vez Bollino me llevó una... ¿Te acordás? Fuimos a dar una charla... Ah, y estaba Carlito. A Racing. Sí, fuimos a dar una charla de redes sociales. Y Alcaraz era como el... Ya estaba jugando en primera. Y era como el más adulto de todo. Porque era la reserva de Racing. En la pensión. En la pensión. Fuimos a dar una charla de redes sociales. Yo era el CM ahí en ese momento. Y lo llevó a Juan para que los chicos aprendan un poco. Y le hicimos una charla ahí bastante graciosa. Y Alcaraz fue de los pocos que agarró el celular. Y después de haber escuchado... ¿Y se acercó? No, no. Empezó a hacer lo que le habíamos dicho. Sí, sí. Para borrar cosas. ¿Te parece bien, Mati? Me decías. Sí, Carlito. Qué grande. Puso en práctica todo lo que le enseñaron. Bueno. Ya lo vamos a hacer pasar al invitado. No lo vamos a mostrar todavía. No lo vamos a mostrar. No, todavía, ¿no? Porque quiero leer algunos mensajes. Ahí se levanta mientras Martu y Juan y para abajo. Un fuerte abrazo a los amigos brasileños. Dice Dubleo. O sea, un brasileño le manda un abrazo. Ah, no. De amigos brasileños. Yo entiendo que quiso decir un fuerte abrazo de los brasileños para nosotros. Sí, claro. Le damos la bienvenida a todos los amigos de Uruguay, los de Brasil, a todos los que nos miran. Nos mira gente de muchas partes del continente. Y también algunos otros argentinos que están exiliados o trabajando en otros lugares. Así que le mandamos un gran abrazo. Matías Cirgo, crack. Te manda acá a Renzo, que siempre está presente. Grande, Renzo. Le mandamos un abrazo a Renzo también. Quiero quemándome ahí por el chat al principio. Alguien dijo, lo vi a Cirgo haciendo desmanes en la noche, el sábado. ¿Qué hiciste? No, no hice desmanes, pero sí quizás estaba... A mí también me llegó que estuviste haciendo desmanes en Maquena. Ya lo digo, ya te prendí fuego. Sí, me cruzaron por ahí, anduve por ahí. A mí están una vereda. No, no, desmanes no, desmanes no, pero bueno, estuve por ahí. Martu Bostera, crack, dice Fede acá. ¿No es Bostera, Martu? Ah, bueno, acaba de tirar un dale boca. ¡Boca! Se lo llevó puesto el micrófono. Yo quería... Se lo llevó puesto, se lo llevó puesto directamente. Está totalmente bosterizada. Terrible, terrible. Bueno, creo que ya estamos en condiciones y le quiero decir a la gente, a los de siempre... ¿Querés una fotita de Boca más o todavía no? Tenemos una fotito, sí, sí, sí. ¿Hay una más? Sí, sí, poneme. Sí, hay muchas fotos de Boca que van llegando. ¿Qué es eso? Buena foto de Boca, eh. Pero pará, 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 pará. No hay remate, gente. No, 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 pará. Aguante Boca, soy... ¿Qué dices? Soy Pablo. Pará, pará, pará. Este es un video que se viralizó ayer, yo lo vi, es un video de TikTok o short de YouTube o Instagram. Sí. No sé si es el que mandó... Pero está haciendo pis dónde? ¿En la cancha? Sí, en la... ¿Dónde era la platea...? Arriba de la doce. Arriba de la doce. Sí, 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 sí. Ese es de un video... Que demuestre que es él. Nosotros... No, nos está engañando. No me gusta la gente que hace trampa, eh. No me gusta la gente que hace trampa. Nos está engañando. A nosotros no. Eso no. A nosotros no. No nos van a cagar. Menos a David, que es el tipo que más sabe de esto. David vio dos tweets esa semana y justo vio ese. Así que te cagó. No, no sé si en Instagram, TikTok, en algún lado lo vi. Ese y el de la torre. Claro, claro, es verdad. Bueno, le quiero decir a la gente, a los nuevos, a los viejos, a los de siempre. Esto lo anunciamos hace algunos días. Estamos en medio de la batalla de los streams. Olga sale con algo. Sale el uso con otra cosa. No, el uso con lo mismo. El uso con lo mismo. Pero se quejan, ¿no? ¿Cómo vas a poner eso? Que no sé qué. Muchachos, esto es una guerra. Hay que ir por todo. Si vos lo llevás a Messi, acá traemos... Al ídolo de Messi. A una persona que tiene que ver, y muchísimo con Messi. De hecho, es la persona más cercana de los que estamos acá. El ídolo de Messi. Sí. Sí, sí, es verdad. Y hoy lo presentamos con esta imagen. Lo presentamos con esta imagen. La tenemos... Ahí está, mirá. En una baldosa. Valía la pena, ¿eh? Valía la pena porque lo que va a pasar ahora, vamos a hacer un fundido. No sé si... Yo me estoy tirando técnicamente. No sé si podemos hacer un fundido. Ahí está, ahí está. Gracias, Coca. Gracias, Coca. La tecnología nos da para todo. Menos mal que volviste, Coca. Porque en una baldosa. Tiene el placer de anunciar en esta noche histórica. Hoy, 24 de septiembre del año 2023. A la persona más cercana a Messi. Por lo menos de los que estamos acá. El ídolo de Messi, digámoslo así. Messi, ¿sabés qué? Le pide camisetas a esta persona. Qué bárbaro. Y no solo le pide, sino que después la deja en su máxima colección. La tiene en la colección, claro que sí. Tiene el lugar protagónico. La muestra. La muestra. Porque ¿sabés la cantidad de camisetas que le deben regalar a Messi? Que, no sé, jugadores de todo el mundo. Que él mismo le regala a otro. No, no. Esta se la queda a la guardia y la pone en un lugar protagónico. Pero que Messi muestre una camiseta. La encuadra. Que la encuadre. Que la encuadre. Claro, claro. Estamos en presencia de una personalidad del fútbol argentino y mundial, ¿por qué no? Internacional. Era una balosa. Tiene el placer de anunciar que en el día de hoy tenemos al señor Hernán Lamberti con todos nosotros. Hola Hernán, bienvenido. Bienvenido a En una balosa. Y primero por prestarte a todo esto, que ya sé que te estás arrepintiendo en este preciso momento. Pero gracias, gracias de verdad por estar acá. ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué tal? Bueno, gracias a usted por invitarme. La verdad que la estoy pasando bárbaro. Hace un ratito que estoy, así que no, contento. Ririéndome un rato. Ya te presenté la queja hace mucho tiempo cuando nos vimos ahí en la final de la... De la Copa de Inglesa, ¿no? De la Copa de Inglesa. Ahí está. De la FA Cup. De la FA Cup. Ahí está. Que era parte de los jugadores que tenían en la sección. Vamos a contar a Hernán Lamberti, por supuesto, todo el mundo lo conoce, pero para aquel que no, aquel desprevenido, para los amigos de Brasil, jugador típico del fútbol argentino, hoy en colegiales, pero con pasado en primera división, en las categorías de ascenso también. Y que tiene muchas historias que vamos a ir desarrollando, que vamos a ir contando. Nos cruzamos alguna vez con Hernán, como él bien decía, en la final de la FA Cup. Ahí en un evento que se hizo acá en la Embajada Británica. Y hablando con él, me recordó que él alguna vez... Terminamos muy alegres esa tarde. Qué manera de estar alegres, ¿eh? ¿Te acordás, Hernancito? No, yo tenía que manejar. No, Hernán estaba muy bien. Yo terminé alegre, entonces. Siempre, siempre. Después fui... Ah, jugaba Racing con Boca. Jugaba Racing con Boca, sí, no terminaba. Voto hasta Lanús, qué tarde de mierda. No terminamos alegres para nada, es verdad. Pero ahí Hernán me recordó, yo me acordaba en realidad, pero esperaba que él no, que estuvo durante mucho tiempo homenajeado en una baldosa como jugador baldocero, hasta que la misma gente empezó a pedir, y por presión popular tuvimos que retirarlo de la página. Fue indultado porque la gente no lo consideraba baldocero. Baldocero, claro. Nos ganó una batalla, Hernán. Agradecido a mi gente. ¿Mandaste tus bots? Que siempre me apoyó y bueno, creyó en mí. Ahí está, pero ya en la categoría de indultado, ¿no? Ya no forma parte de los baldoceros. Es que igual sí, la gente te tiene mucho cariño. Yo hace un rato recién estaba viendo, no sé, por ejemplo, posteos viejos de Instagram, y esas cosas, y no hay un comentario negativo, realmente. No encontré uno, ¿eh? Siempre alguno hay, siempre alguno hay, yo no elimino nada, dejo todo. Te conviene el rato del baldocero. Sí, sí, sí. ¿Te sube lo... ¿Lo contestás? ¿Lo contestás lo negativo? No, no, no contesto. La IKEA, la IKEA. Antes, claro, le ponía me gusta, en un momento dejé, dejé de leer los comentarios también, porque, bueno, a ver, cuando estás más expuesto, me ha pasado cuando estuvimos en primera hora, porque estás más en el ojo de la tormenta, si bien no me conoce nadie, pero estás ahí... Te conoce Messi, flaco. Tiene mi camiseta, no me conoce. Tiene mi camiseta. Ahora nos vas a contar sobre eso, porque obviamente cuando, en la semana, nosotros ya teníamos cerrada la presencia de Hernán, y justo sale la nota con Messi, y surgió la posibilidad, bueno, nosotros tenemos al ídolo, por decirlo de alguna manera, mucha gente pensó que era Pablo Aymar, por eso... Un saludo grande a Robigol, que está convencido que es Aymar. Pará, te quiero decir, el que maneja este canal... Está bien el Pablo Aymar, ¿no? El que maneja este canal, está convencidísimo de que venía hoy Pablo Aymar. De hecho, yo vine acá el viernes... Lo van a echar a todos, boludo. Vine acá el viernes, che, lo van a traer a Pablito, yo no decía nada, yo traigo al ídolo, el tipo que tiene la camiseta de Hernán Lamberti es Lionel Messi, pero quiero que me cuentes eso, y de paso vamos a ver la foto, la famosa foto que se viralizó hace algún tiempo, de Lionel con tu camiseta. Contame cómo se dio, cómo llegó a tener tu casaca. ¿Por qué Messi tiene tu camiseta, flaco? Bueno, yo estaba, bueno, la camiseta de Aldo Silvio, obviamente, estábamos Mar del Plata, yo me hice muy amigo de Roberto López, que es el tatuador, uno de los que lo tatúa a Messi, y bueno, en uno de los viajes le pregunté si se la podía llevar para regalar, así que se la regaló nomás. Y bueno, a partir de ahí, viste, no sabíamos qué iba a pasar, esa es la realidad. Un millón de camisetas y las camisetas que él va cambiando con la... Todo jugador es importante. Y bueno, eso fue en 2015. Nosotros ahí con Aldo Silvio estábamos en primera, para fin de año todavía no nos habíamos salvado del descenso, así que la publiqué, obviamente causó mucho revuelo, pero bueno, nada, la historia es por ahí un poquito lo que contaban antes de que un año después, cuando presenta el museo, la camiseta estaba en el museo, así que... ¿Vos te enteraste igual que lo enteramos todos? O sea, vos lo viste como yo lo vi ahí en Instagram y dijiste, no puedo creer lo que estoy viendo, o sabías? No, fue peor. Yo estaba en Central Córdoba de Santiago del Estero, en Nacional Bay, y estábamos viajando a Buenos Aires. Micro, justo que habían preguntado, unas cuantas horitas, teléfono apagado, cuando llegamos a Buenos Aires, prendo el teléfono. Estallado. Millón de mensajes, yo tenía el Instagram, hacía poquito, bueno, Instagram, llamadas perdidas, todo, que bueno, ahí empecé el primer mensaje, el de mi señora, obvio, para entender qué había pasado, y era que Messi había puesto la camiseta ahí en su museo personal. Así que, nada, algún día espero poder charlar con él, conocerlo, y preguntarle por qué. A ver, yo se la regalé. Hablale ahora que nos está mirando Messi. Nos está mirando. Sí, sí, hoy no jugaba, es más, hoy pidió no jugar. Está mirando ahí. Tenía un problema con el Wi-Fi en el estadio. No sabías, a Messi le pasa, y esto está chequeado, que recibe muchísimos regalos, y quedan ahí. Por ejemplo, en el predio que posee la afa en Ezeiza, hay regalos que le dieron a Messi y están ahí guardados en cajita, y Messi no sabe la existencia. No le mates la ilusión a esa gente, que le dejó un regalo, y vos le estás diciendo ahora. O sea, básicamente, si le vas a dar algo a Messi, no se lo des por ahí, porque... Es que pensás, si no, cada vez que se tiene que volver, se tiene que llevar cinco bolsos. Cinco bolsos, claro. Obvio. ¿Y él te envió una camiseta? No, no, no le pedimos nada. Tampoco, a ver, Robert es mi amigo, y es su trabajo, ¿no? Entonces, nada, bueno, justo se dio que le habíamos mandado una camiseta para firmar para mi sobrino, que siempre firmaba, y le trajeron de regalo una camiseta de entrenamiento a mi hijo, que era el cumpleaños, con la firma de Ezeiza. Así que... Tenemos eso. Ah, bueno. Pero un regalo de Robert, ¿no? Obviamente. Ahí está, mirá, ahí está la intimidad del Museo de Messi, dice Zócalo, y ahí está la cinco, Aldo Sivi. Qué locura. A ver, podemos ver qué otra sabe. El Pocho Lavesi. ¿Qué más? Vicente, Lucas, Matri, ¿qué más? ¿Qué te dijo la gente Aldo Sivi? Por haberlos, gracias a vos, tan expuestos. Anteriormente le habían llevado una también de Aldo Sivi. Una blanca. Una blanca. Pero bueno, nada, no tuvo la repercusión que tuvo esta, ¿no? Así que... Gente de Plumar, chocha, ¿eh? Porque acá, además, porque él podría mostrar la camiseta de frente. De frente, ¿no? La mostró de espalda con tu apellido. Con tu apellido. Evidentemente lo que pesa es la parte de atrás, si no... Tal cual, tal cual. Y bueno, la foto esa la tengo tatuada, ¿no? Después de un tiempo... Imagino que te lo hizo el mismo Robert, ¿no? Te hizo... Me lo hizo Robert. Sí. Bueno, a ver, siempre... No, ahora, pará, ahora lo vamos a querer ver. Seguimos, después seguimos. Bajate los pantalones. Lo vamos a querer ver. Está complicado. Está difícil. Pero bueno, busquemos la foto. Busquemos la foto del tatuaje que... La tenemos, la tenemos, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, esto lo tenés que mostrar en vivo, ¿eh? Para esto te trajimos ya. Pelá la gampa. Lo único que tengo para mostrar es eso, así que... No, después vamos a hacer un video. Después, cuando terminemos, vamos a hacer un video así, así con Tevi, así lo mostramos bien. Bueno, ahí ya cerraste como el círculo, porque vos llegaste por el tatuador. Me falta conocerlo, preguntarle por qué. Eso, eso. Eso es lo más, lo único de mi intriga, ¿no? ¿Por qué la guardó ahí? Sí, porque, a ver, convengamos que también él recibimos, porque uno puede decir, bueno, para no olvidarse de Argentina, de un montón de cuestiones, pero al fin y al cabo recibió miles de remeras. Todos los clubes le mandaron una remera a Messi. Y está la tuya ahí. Tal cual, tal cual. Eso es algo que me tiene loco. No saber por qué, a ver. Capaz que fueron los nenes, ¿eh? Se pusieron y hicieron esta, le gustó esta el color. El hija. Y bueno, pero hasta puede ser. Mateo dijo, che, esta me gusta. Papá, guardala esta. Sí, no sé. Yo creo que fue, siempre pienso, ¿no? Busco el por qué, digo, porque fue un regalo. Lo único que me da pensar que le dio valor a esa camiseta porque, a ver, no es que sea yo, obviamente, ¿no? Pero para ponerla ahí con las camisetas que tiene, algo le tiene que haber movido. Claro. Y digo que fue un regalo y que no le pedí nada a cambio. No le dije, cambiámela, tráeme algo, ¿viste? Creo que fue eso. Vos, Hernán, tenés una trayectoria dilatada, grande, has jugado en diferentes épocas, en primera división, en el ascenso, arrancaste en primera con Almagro, jugaste, bueno, hasta hace muy poco con Platense también, te has cruzado a grandes del fútbol argentino y sudamericano. ¿Cuáles son los jugadores más importantes con los que tuviste enfrente en una cancha? Y también como compañero, ¿no? A ver, y enfrente, bueno, nada, toda esta banda de River. Tengo una foto en cancha de Platense con Enzo y con Julián. Ahí está. Ese día Julián, llegué un poquito tarde y lo atendí. Está bien, Pacaprenda. O sea, ahí ya tiraste un campeón del mundo, dos campeones del mundo. Así iba a ser el Mundial, flaco, lo dijiste. A ver, los enfrenté a muchos de los campeones del mundo. Tuve suerte. Porque la mayoría de los chicos han pasado por el Nacional B también. Claro, es verdad. A Gleafico, a Cunha, bueno, a Depol, cuando estábamos en primera que volvió a Racing. ¿Lautaro? Con Lautaro no estábamos en primera, no llegué a enfrentarlo. Pero la otra vez había hecho la cuenta y la gran mayoría de los chicos que están ahí nos hemos enfrentado. Y de los campeones del mundo contra los que jugaste, ¿cuál fue el que más te rompió las pelotas jugar? No, obviamente, el River de Gallardo, que estaba bueno, de Armani también, ¿no? Obviamente estaba ahí. De Armani tenemos la camiseta, la de Julián también, la tiene mi hija. Buena foto le sacaron a los dos, se vieron muy bien, por suerte. Para nada, clachado. Ese fue mi último partido en Platense. Como es también, después tenemos de la cancha de Platense, que esa camiseta la tiene mi hija. Mi hijo tiene la de Armani. Así que, nada. ¿Qué recuerdos te quedan de Platense? Un equipo donde estuviste mucho tiempo y que lograste identificarte con esa camiseta. ¿Cómo viste tu salida y qué recuerdos te quedan del club? No, los mejores, los mejores. Cinco años estuve en el club, llegamos para... Fue un proyecto que querían llegar a primera cuando estaban en la Bmetro. Y me tocó ser parte de ese proyecto, lo hicimos todo. Y bueno, nada. Los mejores recuerdos, mi hijo juega en el club, en las infantiles. Así que, estoy constantemente yendo. Y bueno, me quedó el clavo de recuerdos también acá. Yo voy trayendo ropa de los clubes. El clavo es Alem. También es nuestro clavo, justo. Sí, sí, sí. Él suele ser. ¿Qué haces, Alem, vestido con todas las camisetas? No hace falta que seas así. Un homenaje a la muerte. ¿Qué es eso? Esto es un homenaje a la muerte. Pero esa de camiseta, esa camiseta de Aldo Civil te la regaló, ¿verdad? ¿O es una tuya, Aldo Civil? Claro. Sigo con la... Siguen llegando cosas. Bueno, pará. Yo quiero decir algo porque esto es inédito. Somos el peor programa del mundo. Quiero decir. Es porque generalmente cuando viene un invitado... Bueno, si tiene alguna foto... La colgamos, la colgamos. Ahora vamos a buscar el... Pero, pero, el invitado nos trajo un regalo a nosotros, hermano. Al revés. Es el único invitado que trajo un regalo. Espero que esto sea así con todos los invitados. Que invitados traigan regalos, muchachos. Si no, no vienen. La primera camiseta que recibe en una baldosa, el programa en una baldosa en Blender, es la 5 de colegial. Está bárbaro. La voy a mostrar como la mostró Messi. Así. Claro, te tenés que... No creo que Hernán se tatúe a Juan... No sé, bueno... Alien se va a tatuar a Juan... Sobregustos. En la otra pierna se tatúa a Juan con tu camiseta. Linda, linda. Y además, la camiseta de colegiales tiene una particularidad. Es que es tricolor, sin blanco ni negro. ¿Cuántos equipos hay en el mundo que tengan una camiseta tricolor? Y que esos tres colores no sean blanco ni negro. Hermosa. Es una muy buena... Busquen, busquen, porque hay pocos. Hay muy pocos, es muy difícil. Bueno, no la vamos a sortear. Ya les aviso. Esta va a quedar acá. Se sortea entre nosotros tres. No, no, no. Va a quedar acá en el estudio. Va a quedar acá. Hay un figurón, eh. Ah, bueno, sí. Upa, upa. Y hay una firma, ¿no? Hay una firma, ¿no? Me gusta. Se la vamos a hacer filmar también para el video que hagamos ahí con Tevi al final del programa. Bueno, quiero leer algunos mensajes de la gente. O vos, Mati, si tenés ahí mensajes de... Sí, sí, están diciendo participo, pero no, no se puede participar por la de Boca. Estamos recibiendo consigna. La consigna es la foto más bostera que tengas. Así que mandás al 1171-1354-51 la foto más bostera que tengas y participás por la remera alta, la camiseta, perdón, no te estreses, la camiseta alternativa de Boca. ¿Cuál fue, Hernán, tu momento o tu foto más bostera de tu vida? Algo bostero que te haya pasado. Uy, no. Es difícil, tenés que pensar. No, bueno, la más bostera, por ahí tal vez en el festejo del ascenso. ¿Qué hiciste? Estadense, estábamos saltando, re tranqui, ¿no? Estábamos en el hotel, nos volvíamos el otro día en Rosario y saltando, me golpeé con el utilero en la ceja, cinco puntos. ¡Oh! ¡Boca! Se tenía bronca ese utilero. Sí, no hace nada. Por ahora se lleva la camiseta de Boca, ¿eh? Si no viene una superadora, se va a llevar la camiseta de Boca. Tiene que, al otro día, muerto, imaginate, ¿no? Y nueve de la mañana, vivo para Tayser Sport, la cabeza así. Reventado, reventado. Hoy habría que buscar eso, leen, busquen, busquen. Hay que buscar, Lamberti festejo, y ahí lo vas a encontrar. Ahí lo vas a encontrar. Sí, 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 la verdad que nada, tranqui, estábamos solos. Mi hijo, por suerte, se quedó conmigo ese día, después del partido. Y nada, cinco y media de la mañana, dormí con cinco puntos en la cabeza. Tres puntos en la cabeza. Habíamos arrancado primero, ya el ascenso teníamos tres puntos adentro. ¿Y con quién chocaste? Con Genaro, con Gena. ¿Y Gena cuántos puntos? No, Gena nada, con los dientes, me clavó los dientes. ¡Boca! Bueno, nos vamos un segundo, pero me hizo acordar una vez, definición por penales, Copa Libertadores, Boca, Montasarro Porteño, yo en la tribuna. Medio avalancha así, como que le clavé los dientes también a un pelado que estaba enfrente y le dejé acá un puntito de sangre. El tipo no podía ni festejar de lo que le estaba atoliendo la cabeza, pobre. ¿Mordiste un pelado? Mordí un pelado. Mordí el pelado. Una pelada. ¡Qué básico! ¿Hay alguna anécdota de Boca que no incluya penales? Ah, pensé que decir que no incluya pelados o mordeduras. No, no, no. Penales y... Penales casi siempre. Muy pocas. Casi siempre. Bueno, muchísima gente, gente también diciendo, che, y la peluca, preguntan si de verdad esa imagen era tuya, con pelo largo. ¿Tuviste pelo largo en alguna época? Tuve, 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 cuando estuve en Ecuador, aproveché, me dejé crecer el pelo, que no me conocía nadie, ahí no me iban a decir nada. Vivimos un año en Ecuador, en el Olmedo de Ecuador, y me dejé crecer el pelo, planchita, todo. Ah, bueno. Llegué. Largo, largo. Largo, largo. A por todo. Largo, largo. No como Cavani, un poquito menos que Cavani. Un poquito menos que Cavani, pero no, después siempre pelado. Tengo una inédita, disculpame, que te interrumpa acá, de echar a San Pablo. Bueno. No, qué aplauso. Es tu momento, Hernán, es tu momento. Si querés arrepentir. Te aplaudí. Se rumorea que Jorge Jesús puede ser el reemplazador. Que ya fue campeón de la Libertadores. ¿Por qué? ¿Por qué festejas? La gente se quiera sin laburo, qué bonita. Pensé que era un momento. Estás tu tipo en la calle, David, estás dejando una familia en la calle. Está desfasado, David, llámate a una persona, festeja el desempleo. La costumbre, pensé que era algo para festejar, pero bueno, ojalá que San Pablo consiga pronto un nuevo equipo para... Ojo con lo que pedís, David, ojo con lo que pedís, que Boca por ahí. No, no, no. Se queda así técnico. Dios nos proteja. Ahí está. ¿Qué habíamos puesto ahí? No, era otra cosa. No, no. Esa era yo. ¿Esa era? ¿Es eso? ¿Es el desamparado de San Juan ahí? ¿Año? ¿2006? No, 2000... El año que se va al descenso River. 2009-2012. Nosotros ascendemos ahí, es el partido de local, la promoción contra San Martín de Tucumán. Claro. Nosotros jugamos la promoción contra San Martín de Tucumán. Bueno, ahí era ida y vuelta. Es el partido en cancha nuestra, la otra semana... Y bueno, ese mismo día River jugaba con Belgrano. Así que nosotros ascendimos al Nacional B. No se enteró nadie, igual. No, ya... Estaba todo el mundo hablando de River. Le cagó la etapa de San Juan. No, de tercer fecha, desamparado de San Juan, River. Tengo una pregunta para Hernán. La cancha de Huracán que estaba River, tenía la cancha suspendida. No tuvimos esa suerte de ir al Monumental, ¿no? Tengo una pregunta, Hernán. Vos jugaste en un montón de equipos y en un montón de ciudades. ¿Cuál es la ciudad más rara de la que viviste? O la que... Tal vez en Ecuador, en Riobamba. Hay un dicho ahí en Riobamba que dice es preferible estar preso en Quito que suelto en Riobamba. ¡No! ¡Pero no! Es un montón. No, no. Es un pueblo de montaña, altura en un pozo. ¿No? Difícil, ¿no? Difícil, pero la pasé bien. La pasé bien con mi señora. Aprovechamos para... ¿Pero qué hacías en Riobamba? No, por ejemplo, jugábamos los domingos y nos íbamos a Quito. Quito, Guayaquil. Entonces... Tenemos acá... Turismo, hacemos turismo. El hombre que más conoce Quito, de hecho le dicen al alcalde, Niquiño. Quito es lindo, Quito es lindo. Ni Quito le dice. Dicen que la pasó bien en Guayaquil. Niquiño. Sí, también. Guayaquil es un poco menos lindo que Quito, pero bueno, también conozco. Riobamba no, pero bueno, ahí estamos buscando algunas fotos. ¿Te tocó estar con algún otro argentino ahí o...? Ahí en Riobamba estaba... A mí me dio una mano para llegar ahí el Flaco Barcos. Ah, mirá. Que habíamos sido compañeros en Guaraní. Después, bueno, nada. Un chico, Joaquín Galván, uno de los chicos que queda afuera cuando lo traen a Messi a la selección. Él queda afuera de esa selección. Que salió de Gimnasia de la Plata y bueno, nada. Nos hicimos amigos. Mi hijo se llama Joaquín por él, también. Ah, bueno, una amistad fuerte. Hicimos una amistad. La señora de él es la madrina de mi hijo. El pulpo que está mirando ahí con Valen. Le mandó a hacer un abrazo. Nada. Anduvimos por todos lados. La realidad que yo recién en Buenos Aires, bueno, jugué, salí al Madro, jugué en Albois. Pero después estuvimos siempre en el interior y dando vueltas. ¿Y cómo es la vida del futbolista errante? Ese que tiene que armar las valijas cada un año o cada seis meses. ¿Y cómo hace también la familia, no? Para adaptarse. Yo tuve, la verdad que tuve suerte. Porque, nada, cuando ya arranqué mi etapa de matrimonio después de Ecuador, fuimos a San Juan. Tres años en San Juan, cuatro años en Mar del Plata. El único año difícil fue ese cuando me voy a Mar del Plata, que voy a Santiago del Estero. Y bueno, ya después, por una decisión de vida, volvimos a casa, ¿no? Claro. Que es este último paso en Platense. Pero bueno, ese año, mi hija fue a Tres Jardines. ¿Y no la encerraron, no, en una ventana? No, no, por suerte no. No la dejaron. Como al nene. Por suerte no, pero estuvo San Juan, Buenos Aires, Mar del Plata. Y cuando fuimos a San Juan, ahí tres jardines. Difícil, difícil. Esos cambios son difíciles. Y de todas esas ciudades, cuando dejes de jugar, ¿sabés si te vas a quedar en alguna? ¿O dejas que la vida te lleve? Obviamente que Mar del Plata, ¿no? ¡Ah, Mar del Plata! ¡Ah, Mar del Plata! Tenemos algunas cositas allá. Tengo muchos amigos. Y siempre estoy yendo, ¿no? Voy en invierno, en verano. Un día, dos días, tres días, lo que puedo, vamos para allá, ¿no? Bueno, muy bien. De hecho, ¿puedo contar una curiosidad de nuestra relación con Armand? Sí. Cuando se enteró que me fui a Mar del Plata por la baldosa, me puteó porque no la avisé. Me hice de placa, ¿se hubiese quedado con mi familia? Dije, no, no, no me dejaron. Por culpa de él. ¿Yo qué hice? Bueno, me dejaste quedarme, me ve más Dios. Fuiste durante, por 10 minutos fuiste. Entregó una gorra y se fue. Entregó y se fue. Ocho voluto estuvo. Es verdad, es verdad. Fui yo el culpable. De hecho, con Hernán hablamos cada tanto del barrio Los Acantilados, que yo viví cuando era chico, un barrio totalmente diferente a lo que es ahora, pero tengo buenos recuerdos de esa gran zona de la ciudad de Mar del Plata. Y solo una palabra, solo una palabra. Es difícil. Una cosa que te guste. Yo la tengo, ¿eh? Listo. Uno, dos, tres. Medialuna. Churro. Bien, 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 bien. No está mal. Pero mismo rubro, mismo rubro. Estamos ahí. Y la panadería de Mar del Plata es superior. Es muy buena. Es por el agua, ¿no? Sí, bueno, ahí ahora tenemos ahí cerquita una, no voy a decir la marca. No, decilo. La Sao. ¿Tenés la Sao? La Medialuna, que está ahí en el Faro, y bueno, nos levantamos, vamos hasta el Faro y volvemos. Sí, Sao, bien, con manteca. Bien, bien. Sí. Yo iba a decir, coronalito, en la banquina del puerto, en lo que es el puerto. No, a los turistas cuando vienen le tiramos raba, que se confundan con eso. No, no, raba no. Pero el pescado rico. Los turistas van al puerto, los que somos de Mar del Plata vamos para el otro lado. Claro, van para el otro lado, van para el sur. Para adentro. Es verdad, es verdad. Bueno, che, y esta foto acá, ¿quién te está pegando? Y ese es Jara. Sí. ¿Te acordás de esta falta o de casualidad? No, ese fue el segundo partido con Aldo Cibbe en cancha de Boca, que ahí perdimos 4 a 1 y íbamos ganando 1 a 0. Y el anterior con Aldo Cibbe ahí le ganamos 3 a 0 a Boca, fue después del Gago. Sí. Pará, flaco, calmate, eh. Calmate un poco, eh. Después del Gas Pimienta fue. Pará, eh. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué me tiraron el Gas Pimienta? Seguí metiendo toda la llaga. Fijále. ¿No querés decir algo más? No, Waldo. ¿Qué es? Sacale la camiseta ahí, eh. Sacale la camiseta. Pablo Pérez, Lodeiro, el Gago, no, un equipazo. Un equipazo, le ganó muy bien. Pero venían el miércoles, creo que había sido lo del Gas Pimienta, que jugaron por la mitad. Nosotros fuimos a jugar sin público ya. Y bueno, tuvimos la suerte de hacer un buen partido. Sí, no quiero recordar partidos porque también me acuerdo de que cuando nos ganaron, Patense le ganó a Racing con gol tuyo, 1 a 0. Estoy recaliente todavía. Ese me dolió, me dolió. Me ayudó, me dio una mano Copetti, le rebotó ahí. Sí, lo desvió, ¿no? Era así. Se desvió en Copetti. Quiero un viernes a la, un sábado. Era de noche, de noche a la segunda. De noche, sí, de noche, de noche. Qué partido de mierda para nosotros, ¿no? No, para ellos partidazos. No, para ellos partidazos. Para ellos partidazos. Sí, increíble, increíble. Bueno, Hernán, te vamos a hacer participar de alguna de las secciones de este programa, a todos los invitados que vienen, le hacemos lo mismo, que sufran un poquito. Más todavía. Más, más todavía, más todavía. Y acá yo creo que vas a tener un poquito de diferencia, porque vos estás más metido en el mundo del fútbol que nosotros. Nosotros vemos mucho, pero vos ves y además jugás. Sí. Sos partícipe y también escuchás, te relacionás con jugadores, con entrenadores, con hinchas también. Y es el famoso juego, ya podríamos decir que es un clásico. El famoso, ¿qué cobrás? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Claro que sí, ¿qué cobrás? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? De personas, no solamente del mundo del fútbol, que no saben cuánto salen las cosas. Viste que hoy se perdió referencia de cuánto vas a comprar, no sé. Por lo menos acá, ¿no? Una docena de medialunas en Sao, por ahí sabés porque compraste hace poco. Sí, pero... Pero si compraste hace un mes, ya cambió el precio. Ya cambió. Ya cambió. Entonces, se perdió la referencia de cuánto salen las cosas. Es por eso que decidimos jugar al que cobrás, te mostramos un artículo que tiene que ver con el mundo del fútbol, y vos me tenés que decir cuánto sale. Y vamos a jugar entre todos. Vamos a ver. Mirá que hay mucha variedad de precios. No, 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 pero acá se muestra. No te decimos, por ejemplo, una pelota de fútbol. Te decimos la pelota de... Es que se juega por grandes premios. ¿Cuánto vale hoy? Ya, entre media hora puede ser otro precio. No, ahora. Ahora, en este momento. En vivo. Es verdad. Bueno, me gustaría arrancar con algo que por ahí nosotros... No sé si ustedes lo vieron. Se meten en la producción para ver las imágenes que tenemos. Sí, obvio. Me parece que no. Me parece que no. Pero me gustaría empezar con algo que Hernán puede llegar a saber o no. ¿Cuánto está, según el sitio Transfer Market, hoy por hoy, la ficha? O sea, ¿cuál es la cotización de Hernán Lamberti? Si hoy yo te quiero ir a comprar. Ahí está, lo quiero comprar. Hoy nos llevamos a Hernán Lamberti a casa, abejo. ¿Cuánto está? Porque después, obviamente, está la negociación con el jugador, con el club. Pero la ficha oficial por Transfer Market, ¿cuánto está Hernán Lamberti? Muy difícil. Sí, claro. Porque algunos jugadores no tienen precio. Ya empezó. Yo tengo. Sabes que ya está negociando. Quiero creer que, si mi compañero está diciendo esto, porque tiene una información real. Unos 25.000 euros. Esperá, te voy a dar un baremo para que calcules. Messi, hoy en día, cuesta 35 millones de euros. Y Quintana, barato. Quintana, el central, cuesta 150.000 euros. Lo vi, lo vi eso, lo vi. No, por eso, estamos hablando de baratí, de una ganga. Unos 25.000 euros. Barato, unos 25.000 euros. 39 años. ¿Te estás vendiendo o estás tirando a...? Las dos. ¿Estoy barato? En una de esas se presenta. Victoriano, acercaron a Lamberti a Blender. Además, Victoriano... Un intermediario. Victoriano anda bien. Nosotros tenemos algo hablado con Victoriano. Sí, sí, no, pero no, no, no. Escuchá, hermano, no lo escuches. No voy al toque. Si ponés las 25, voy ahora. Lo llamaba a Luis. Lo llamaba a Ventura. Ahí lo llamaba a Ventura. Y empezaba a hablar. Voy para allá directo. Bollino, Victoriano, anda bien. Suele ganar plata casi todos los fines de semana. No. Ahí, ahí, no, ¿no? Salía a la entrada. Sí, David, estás muy tiragomba. Estás muy tiragomba. La taquilla. Está bravo hoy, David, está bravo. Te van a caratillos. No monetizan TikTok. Hernán Lamberti, según Hernán Lamberti, está a 25.000 euros. Hoy por hoy, uno arriba del otro, hay que ponerlo. Está acá, está acá y él. Toda jugó, no vengás con que en seis meses tanto. En billete, ¿eh? En billete, ¿eh? En billete, no, nada de transferencia, porque ya la mitad es un kilombo. Te llegás a ir con 25.000 euros acá, ¿sabes? Estás vendiendo jugadores. La salidera que te hacemos acá, sí. Bueno. Les voy a decirle a Bingo's Gang al presidente. No, Hernán, 25, ¿cuántos son verdes o euros? ¿Euros? 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 25.000 euros. Se muere un bobazo, pobre Bingo. No, eso, a ver, por lo que vengo arrastrando. Obvio, obvio. Bueno, sí, obvio. Uno cobra su marca también. Vos tenés una marca personal. ¿Vos te pensás que la foto de Messi esa no la vas a cobrar? Olvidate, estoy choreando con eso desde que salió la foto. Imaginate. Claro, claro. Bueno, mis compañeros, vos sabés el precio real, no lo digas. Sí, el precio real. Entonces no lo digas. ¿Ustedes saben? Yo no lo sé. ¿Querés arriesgar? Sí, para mí más. 25 dijiste, ¿no? 25. Quintana, 150. Sí. En el chat hay uno que tiró 100 lucas verdes. ¿Qué dice el chat? Ah, pero el chat puede tener, porque lo pudo haber buscado. El chat lo pudo haber buscado. Me rende, vos me echaste al chat. Me rende. En un rato, cuando juguemos, te voy a cerrar la... Pero por eso te estoy diciendo, 100 lucas verdes o tiró uno en el chat. 100 lucas verdes, no, no. Andan bien los del chat. No quiero quedar mal con Hernán. Si hay alguno que lo pague, lo pague. Pero es mucho. Gordemos todo ahí. Es mucho, es mucho. Son 35. Son 35. Yo lo paso al grupo. El precio de Hernán Lamberti en euros, si uno lo quiere ir a comprar hoy por hoy, está acá, ¿eh? O sea, lo quieren venir a comprar, se acercan al estudio de Blender. Con los billetes en la mano. Con los billetes en la mano, nada. Sí, sí, sí. Está acá, está acá, sí, ¿eh? Está arriba de otro, hijo de puta. Pará, y nada de dólares, ¿eh? Euros. 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 En el cambio perdemos ya. Sí, claro. Ahí está, es verdad, es verdad. Hernán Lamberti hoy cuesta 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 euros. Pará, pará. Según Transfer Market. Claro. Porque vos después capaz que vas. Algo más le podemos sacar. Algo más. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ahora juegué todos los partidos completos. David, tú eres español, ¿no tenés un par de euros que sores? También soy yankee, no tengo ni euros ni dólares. Pero si te llaman de Arabia, ¿vas? Si hoy te dicen... ¿Cómo? Vamos todos. Pará, pará, ¿tenés algo en tu hermano? No, no, pero si necesitas alguien que te corte el pasto, decime que voy. Pará, pará, pará. No seas, porque le estás tirando sin nada concreto. Es como que... Che, a mi amigo le das? ¿Viste cuando le... O sea... Si no le vas a dar... Si no le vas a dar... Le pregunto por la... Tenés una familia, tenés una vida acá instalada. Había una sección de un humorista, cosas que en tu puta vida te van a pasar. Sí, sí, es verdad. De presta era. No va a pasar. De presta. Sí, sí, sí. No va a pasar. Pero si me llaman, los cargo a todos y vamos. Por lo menos cuatro años, qué sé yo. ¿A cuánto estuve de convencerte que vayas con Braca a Cerro Largo, en Uruguay? Tuvimos por ir a Uruguay, pero bueno. ¿A cuánto? A nada. Estaba cerca. No vino a Arabia. Estaba cerca, la familia. ¿Sabés cómo va? ¿Le pasa que vos lo llevás y después te desapareces? Estás como me borro. ¿Sabés lo que es Cerro Largo, Hernán? ¿Pero vos qué no se lo dijiste antes? Como estar preso en Río Bamba. Se lo vendiste como si fuera... A vos te parecía feo en Río Bamba. ¿En Ecuador sabés lo que es Melo? No, hermano. Antes que sigamos con este magnífico juego de qué cobras. 11-71-13-54-51. La foto más boca que tengan. Están participando por la camiseta de boca. Se va la camiseta. No, por ahora se la lleva Hernán. Por ahora tiene... Hernán no ganó por goleada. Tiene la historia más boca. Tiene que encontrar la foto. Tiene que encontrar la foto. Búscala tranquilo. Búscala tranquilo. Búscala tranquilo. Que para quien se sumó recién, contó que en pleno festejo por el ascenso quedó con cinco puntos en el ojo. Se abrazó con un preparador físico y... Por ahora se la lleva. Con el utilero. Con el utilero, perdón. Contra los dientes del utilero. Gran utilero. Bueno, vamos adelante con el qué cobras. Lo vamos a hacer rapidito porque tenemos un montón de cosas todavía. Y tenemos a Hernán acá, al ídolo de Lionel Messi en los estudios, en una baldosa. Arranquemos a jugar ya. ¿Cuánto está hoy sitio oficial, tienda oficial? No, Mercado Libre. ¿Cuánto está en la tienda oficial? La camiseta de Atlanta. Equipo de la segunda categoría del fútbol argentino. Arranca David Mosquera. Rápido, 27.000. 27.000 pesos dice... Ahí está, la camiseta de Atlanta. 27.000. Rápido, estoy para que esto sea rápido. Sí. 15, Lucas. Va, va, va. 27. 15. 15. 17. 17. 10. ¿Cuánto sale a Hernán Lamberti, la camiseta de Atlanta? 14.000. 14.000. 14, 17, 27 y 15. La camiseta de Atlanta está 17.900 pesos. Gracias. Punto, punto para Martí, a Silvio. Que está más cerca de llevarse. Qué bien, está, qué chico. Está más cerca de llevarse la camiseta. Esa queda acá. Sí, esa me la llevo hoy. Esa queda acá, Flaco. ¿Cuánto está? Uy, acá yo creo que Hernán nos puede llegar a ganar acá. ¿Cuánto es el sueldo básico de un jugador de la B metropolitana? Uy, 100. ¿Cuánto es el sueldo básico? El mínimo se le dice. El mínimo, el mínimo, el mínimo. Creo que es 117 neto. No, bruto, 101.000 neto. 101.000, 102.000. Esto es el bruto, ¿no? Lo que le dan a la mano. Sí, esto es el bruto. No, pero esto es el bruto. El bruto, 117. 117, dice Hernán Lamberti. Estamos hablando de mano, ¿no? Sí, actual. No, no, estamos hablando del bruto. Claro, el bruto. El contrato de alfa. El neto es el mano. Ah, claro, vos fuiste más por el bruto. Vos fuiste más por el bruto, sí. Claro, listo, listo. ¿Cómo te dijo entonces? 117. 117. ¿Cuánto es el sueldo de un jugador de primera B? Y me actualizo a la fecha de hoy, 123. ¡Ah! Me actualizo. ¿Hay actualización? Lo agarró para acomodarse. Es un mentiroso. Es un mentiroso. A ver, Mati. Te voy a cagar. Porque yo me voy a actualizar mejor y 120. 120, 123. 119. ¡No! Son todos unos sucios. Son todos unos sucios. Bueno. El sueldo mínimo de un jugador de primera B metropolitana, hoy por hoy, actualizado a último momento. Lo acabamos de chequear. Lo acabamos de chequear. Es 128.000 pesos. ¡Vamos, Ale! El punto es para Alem. ¡Vamos, me había olvidado cuánto había dicho! ¿Están pagando menos ahí en colegiales, hijos de puta? Dame la comisión también. No, bueno. Después cada uno tiene... Vamos uno a uno. No, no, pero por eso arreglo. Después cada uno tiene lo suyo. El partido Juan... Armando gana el mío. Armando gana el mío. No sé cómo voy a ser victoriano o voy a pagar. ¿Cuánto está hoy... Uy, este... Uy, este... Hernán acá puede saber algo, ¿eh? Pero no sé si ahora está tan actualizado, porque ya no está más en ese club. Pero ¿cuánto sale el libro sobre la vida de Daniel Vega en la web de Platense? Web oficial. El libro Querer es Poder se llama el libro de Daniel Vega. El goleador histórico, ¿no? Del calamar. ¿Cuánto está? El precio hoy. Hoy. Alén, ¿cuánto está? Estoy haciendo un negocio económico. David, no, no, no. No, no, no. Estoy trabajando por ustedes. Te van a supernar de vuelta. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto está hoy? 6.500. 6.500. Bien. ¿Cuánto sale, Mati? Los libros están caros, ¿eh? Sale cara informarse en esta vida, yo creo que... No, para informarse es la prensa, ¿no? 8.200. 8.200, dice Matías Cirgo. ¿Cuánto está, Hernán, el libro de Daniel Vega? Me mataste por tirar 4.500. 4.500 pesos. 9.900. 9.900. El ganador es David Mosquera, porque el libro está a 6.500 pesos. Tiene un libro de fútbol, sé, más o menos. Sabés, sabés los libros de fútbol. Soy un gran tasador de libros. Tenía data. No, no, soy un gran tasador de libros. Gran libro. Bueno, y nos vamos... ¿Cuánto tiene 1-1-1? No, no viste todo lo que... Vamos a hacer dos más. Vamos a hacer dos más. Pero si no sabías cuánto tenía para contar. Pero biografías están por ahí. ¿Cuánto está la réplica de la Copa Libertadores? En Boca Center Shop. El shop de Boca. ¿De la bombonera? De la réplica de la Libertadores. Eso también es muy bueno. ¿La hizo de Liana? ¿Y es de Arteliana o de...? Si es de Arteliana... Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. En el shop de Boca. Ahí está. Tiene una altura de 35 centímetros. ¡Qué básico! ¿Y para qué te haces ese dato? O sea, David, David, tratá de que sea una chapita, aunque sea. Tratá de que llegue a la segunda chapita. Escóndale el rifle. A la de Santos. 35 por 15 de ancho. ¿Cuánto sale la réplica de la Libertadores? Tengo que... 150 mil. 150 mil pesos. ¿Cuánto sale la réplica de la Libertadores? ¿Cuánto razón no la ganamos más? Pará. ¿Qué es la que van a ganar? ¿La séptima? Ah, bueno, pará. Ya vino, me da la boca. Desde que entró... Se le va la camiseta. 93. 93 y se mantiene a Sirvo. No la veo de buena calidad. No es de Liana. ¿Vos, Alen? Esa copa Libertadores de América se encuentra un precio de 87 mil pesos. 87 mil pesos, dice Alen Rapaport. ¿Y para vos? No, voy a tirar, pero por tirar algo, así como tiró él, ¿no? Sí. Porque lo dijo 87 mil pesos como si supiera. Te convenció. No tiró ni 85 ni 90. Algo sabe el tipo. Ahora voy a contar algo. No, y vamos con, no sé, precios todos muy altos, 75 mil. 75, 87. 93. 93. 150. 150. No sé, si es buena, no, pero me parece que no es. El ganador de este punto, del anteúltimo, ¿no? Sí, anteúltimo. El ganador de este punto es el señor Hernán Lamberti, porque la copa sale 24 mil pesos. Es una réplica, sí. ¿Cuánto vas a pagar? Es una réplica, sí. Yo fui el más bajo. Claro. Pero si es toda de madera, si cada placa tienes un tornillo. ¿Y tiraste tanto porque te asustaron? Sí. No, no, de 150, digo, bueno. Ya sabemos qué hacer si perdemos el juego. Claro. Vamos a ver esta. Por 24, sí. Es barata. Match point. Todos un punto. Todos un punto. Es match point. Y acá queda definir, este es el último, ¿eh? ¿Cuánto sale en la tienda oficial del club atlético Lanús? ¿Cuánto sale en la tienda de Lanús? El peluche. Posta, ¿eh? El peluche, Posta, de Lautaro Acosta. ¿Lautaro Acosta tiene un peluche? Sí, ahí está. No puede ser. Está re contento el peluche. No es Lautaro Acosta. Es Pepo de la Vega. Es el de Pepo de la Vega. Lo venden en todos los clubes y le ponen el ídolo de tú. No, no, flaco. Dice Lauta 7 atrás. Dice información real sobre Lautaro Acosta. ¿No te parece que es parecido? ¿Tiene sonido? Si se queja todo el día. No, no, pero si lo... Pregunto, porque vale más caro con sonido. Llora y si lo acostás... Pará, 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 pará. ¿Jugaste contra Lautaro? ¿Muy quejoso? Bastante. Estaba tranquilo con nosotros porque, bueno, no se iba a quejar. ¿Te dijo algo? No, no, no. Con el árbitro. Normalmente es con el árbitro. Sí, habla, habla. ¿Sabes lo que tiene el peluche? Si le apretás la panza, le caen las lágrimas. Le apretás y llora. Llora y cuando lo acosté, ¿cómo lo voy a ver? Quiero que se lo digas a Lautaro Acosta. Cuando venga, el próximo domingo va a venir. Te estamos informando. A ver si sos tan vivo. Tengo ningún problema. Viene el domingo. ¿Laucha Acosta? Te robó una matera. Voy 1-0. Sí, quiero decir que Alén entró a este equipo en una balosa contando una anécdota de Lautaro Acosta. Él era seguidor nuestro, te cuento, Hernán. Y nos escribía siempre y un día contó una anécdota con Lautaro Acosta y así lo sumamos. Así entró. En la cancha platense. ¿Verdad? No, un partido beneficio del Pupi y Sanetti. Pero cuenta en la anécdota. Sí, un Pupi. O no se puede contar. Se puede contar, la cuento muy rápidamente. La marca que auspiciaba ese evento era Tarahui. Entonces, al final del partido, fueron las promotoras a entregarles una matera a cada jugador que había participado. Y llega un momento que Lautaro dice, che, mi matera está rota. No sé, que tenía algo escocido, nada de ver. Una matera, Lautaro. Una matera, una matera de Tarahui, roja. O sea, toda ploteada de Tarahui. O sea, horrible. Y no le gustó. ¿Y se quejó mucho? Se quejó mucho. Fue a buscar a otra promotora que le dé otra matera. Yo la vi ahí solita, sin querer que la agarre y rayé. Ah, vos te llevaste la matera rota de Lautaro Acosta. Claro. ¿Y él? Quejándose para conseguir la nuzana. Él no la quiso porque estaba rota. No la quiso, la dejó. Fue a buscar a otra. Yo ahí ya me hice, boludo, agarré la matera, me tomé el tren y me fui a mi casa. O sea, básicamente le robaste. Le robé una matera de Lautaro Acosta. Pero no está bueno que cuentes eso. Puedes ir por eso. Es un ladrón. Va a venir Lautaro Acosta acá y se apuntó. Último, entonces. ¿De qué cobras? Último en el que cobras. La gente también puede participar, pero pasa que vos no podés leer nada. ¿Cuánto sale el peluche oficial de Lautaro Acosta en la web? Listo. Es un peluche. Arranca, Alen. El peluche de Lautaro Acosta 7 sale 7.000. 7.000 pesos. No sé, no sé. No, no, no. Ya está. Mati, Mati, dale, Mati. 7.000, pará. ¿7.000 es la respuesta final? Sí. Te doy la posibilidad de cambiar. Ok. Bajo a 3.200. ¡No! Es que no se sabe el tamaño, pero bueno. No, el tamaño es así, más o menos. Ah, pensé que era el peluche de... Viste, como el de David, pero 10 veces más. Ok. O sea, tiene el tamaño de Lautaro Acosta, es el tamaño real. Claro. Bueno, 3.200, dice Alen Rapaport. Señor Hernán Lamberti. 4.200. 4.200. 4.200. Bien. 1.900. 1.900 pesos, dice David Mosquera. Ganaste, David. 3.700. No, estás de boca. 3.700. Es muy chiquito. 3.2. 3.2. 4.000. 4.2. 4.2. Y 1.900. Y el ganador del último punto, y por lo tanto, el ganador de este juego, que es el que cobras, el que más se aproximó al peluche oficial de Lautaro Acosta, fue el señor Hernán Lamberti. ¿Qué hiciste, Alen? ¿Ale? ¿Ale? ¿Qué hiciste, Alen? ¿Qué hiciste? 6.900 pesos, Alen? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te querés matar. Es increíble que siempre pierda. Pero aparte, es el que más quiere ganar, es el que más quiere ganar a toda costa. Yo creo que la camiseta vuelve, ¿eh? Está devastado. Vuelve, vuelve, vuelve la camiseta, volvió la camiseta de boca. Lo sentimos por la gente. ¿Qué hiciste? Estás haciendo mucho meito para ganar la camiseta de boca. Pero sí, ya ganó el juego, hermano. Destruido, Alen, destruido. Aparte, piensen que faltaban dos puntos y el único que no había sumado era Hernán. Y ganó los dos últimos. Bueno, estamos preparados físicamente para los últimos minutos. Le acaba de subir el precio en transformar. A 12 me fui. A 12. La gente estaba bien con el precio, tiraba más o menos ahí. 7 lucas, un peluche del Lautaro Acosta. Fue lo que dijiste al principio. Es un afano. Es un afano, hermano. Estás robando mano, hermano, a la gente. Es una vergüenza como me perdiste. Es una vergüenza. De hecho, ¿sabes qué, Alen? La pechó. ¿Sabes qué? Iba ganando y la... ¿Sabes qué? Vamos a hacer un cambio. Va a entrar Juani y afuera, Alen. Sí, te lo merecés. ¿Te dejo la ropa? Sí, 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 porque... Sos un sorete Castro. No. ¿Qué? Tiene un campeón ahí abajo. Sos un tipo de mierda. Se va re caliente. Se va re caliente. Adelante, Juani. Toda ropa ahí al costado. No, viendo todo vestido el jugador. ¿Qué hace? No, platense y almirante. Nada que ver. Sentate, sentate, Juani. Sentate así, te escuchamos. Hernán, ahora le vamos a preguntar, porque seguramente debes haber formado o hecho parte de algunos juegos. ¿Vos jugaste alguna vez con el Lamberti del FIFA, ponele, o del peso? ¿Ha llegado a jugar? Sí, sí. Por suerte, sí. No, porque obviamente sos generacional, pero digo, por ahí nunca te interesaron los juegos y nunca jugaste. No, no. Obviamente mi hijo tiene, por suerte, la Play, juega y nada. Compramos el jueguito. Me dice, comprame el... El parche. El que viene. Sí. Si salgo yo te lo compro. Y no salía yo. Entonces, como yo no le doy bola, lo que hizo el guacho me mandó la carta, ¿viste? Sí. Y fui con mi cara, mirá, ¿ves que estás? Me dice, cuando le digo, bueno, dale, compralo. No, era mentira. Se replició. ¿Te la hizo a él? ¿Qué hijo de... Me la hizo, me la hizo. Son tan muy bravos. Pará, ¿a qué edad te hizo eso? El año pasado. ¿Pero cuánto tiene? Tiene 10. 11 ahora. Ahora tiene 11 el año pasado. No, hermano, te esperan unos años. Es un peligro. El pulpo es un fenómeno. Es un peligro. ¿Por qué el pulpo? Arquero. Porque es arquero. Es arquero, ahí está. Sí, claro que sí. Che, el Diego no le hubiese gustado a un hijo arquero. No, pero debe estar re loco. Y bueno, sí, no hay arquero que no esté loco. No, no, ya sabes. Son especiales. O sea, ya a los 9 años cagó al padre, o sea, imagínate. No, no, no. El hijo de Hernán es su diseñador gráfico. También. Me armaba las placas en los partidos de Almirante. Bueno, nos puede servir acá, andamos buscando. Alguien que labure, necesitas. Alguien que labure. Alguien que labure, de lo que sea. ¿Qué pasó, Juani, en la Copa Roblox? Ya venimos hablando hace tiempo de la Copa Roblox. Metete un repaso después. ¿La conocés, la Copa Roblox? ¿Sabés lo que es la Copa Roblox? Ni idea. Bueno, hay un juego místico en el metaverso, en el cual hay una copa que juegan los equipos de Sudamérica, y se juega el fútbol, pero es como los jueguitos. Y es la copa más importante que se está jugando hoy en día. Más que la Libertadores, más que la Copa América. O sea, ¿cómo es que vos te hacés un usuario? Vos te hacés un usuario, te podés meter en el mundo este, y jugar. Podés ser otras cosas también. Podés ser hincha, podés ser árbitro, podés ser lo que quieras. Vos, de hecho, tenés un montón de mapas. Podés ser desde juegos de tiros hasta otras cosas. Entre esas cosas están los juegos de fútbol. Ahora estamos mostrando más o menos lo que fue la Copa. Hubo asesinatos, hubo partidos suspendidos. Mandale, mandale nomás. Jugadores expulsados. Hay de todo. En la Copa Roblox se jugó el Superclásico. En cuarto de final había perdido boca al partido de ida, en la cancha de Boca, 2 a 1. Y el partido de vuelta, Boca lo dio vuelta y fueron a penales. Y obviamente, ¿qué va a pasar en penales? Ganó Boca. Y cayó Boca tuvo una semana complicadísima, porque la gente de River lo martirizó. Lo habían secuestrado. No, pará, y los de Boca también. Sí, porque... Porque antes del primer partido de cuarto de final, lo habían secuestrado. No tuvo una buena actuación, fue un desastre en el partido. Lo habían secuestrado el mismo día del partido. Superman lo rescató, lo llevó a la bombonera, y Boca perdió 2 a 1. Cachorrao tuvo... Pará, tiró un córner que le salió para atrás de la cancha. Tuvo un partido pésimo. Y tuvo pesadillas toda la semana, Cachorrao tuvo pesadillas. Pará, lo pisó el micro de River. Sí, lo pisó el micro de River antes de arrancar el partido de vuelta. O sea, todo lo que estamos diciendo realmente sucedió. 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 Hay alguien que llega con nueva pistola, se cruza a Cachorrao, que es el jugador de Boca en algún mapa de todo este mundo de Roblox, y lo secuestra. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo vemos a Cachorrao. No, no, no. El micro de River. No, Cachorrao, pero también corre. No, Cachorrao. Cachorrao. Es muy valiente Cachorrao. No, es bastante boludo. No, bueno, pará, no hables así de... No sabe cruzar la calle, boludo. Pero vino un bondi corriente. El único penal que se convirtió... El único penal que se convirtió en la serie de penales fue convertido por Cachorrao. Todo es un desastre. Todo es un desastre. Hubo una polémica. Hubo una polémica, parece... La gente de River está enojada porque parece que un penal entró, pasó la línea y... No lo tomó. Y el árbitro no lo cobró. ¿Pero hay bar? No, el árbitro... Sí, hay bar. Hay bar. Pero bueno, el árbitro dijo que no. Que no había sido gol. El bar no siempre... Mirá, esto fue gol. O sea, esto no fue gol. Eso no fue gol. No, no fue gol. Y por esto ganó Boca. Y por esto ganó Boca. A ver, esperá. ¡Gol! No, 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 mirá. No, claramente... Pero si está el arquero adentro. Está el arquero adentro, el arco, boludo. Ahí está la jueza. Ahí está la jueza. No, no. ¿Cómo le churieron a River? Bueno, nada. No, eso fue gol. No fue gol. No, no fue gol. Se ve claramente que no fue gol. Se ve claramente que no fue gol. Ahí está la cruz. Gana Boca por penal. Es uno a cero. La jueza, perdóname, pero... Dale, hermano. Era más botera que calientó la estufa. Era más botera que... Llegó a todos lados. La Copa Roblox, ya la gente la ve en la casa. Se junta a ver la casa. De hecho, se juntan a ver los penales, a festejar. En los bares también. ¿Había algunas imágenes de ahí que habíamos visto? No, se juntaron, sí. Casas de amigos. Casas de amigos. En un bar lleno de gente. Y estaban pasando el partido. Ahí está, mirá, mirá. Ahí hay un bar en Brasil. No te lo puedo creer. Y lo están viendo. Lo están viendo en un bar. No te lo puedo creer. Y están viendo la Copa Roblox. Me parece espectacular. Brasil, ponés cualquier cosa que tenga dos arcos y una pelota. Vas a estar organizada por brasileros. Sí, sí, también. Hubo también... Terminó todas las piñas, obviamente. Cuando terminó el partido, hubo piñas. Y creo que el partido de Racing se suspendió. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió? También estaba en cuarto. No se jugó. ¿Cómo no se jugó? No se jugó. ¿Contra Liga era? Contra Liga deportiva de Quito. Independiente se quedó afuera con Botafogo. Hubo cargadas de Botafogo. Uy, Botafogo cargó a Independiente. ¿Cómo puede ser? Botafogo cargó a Independiente. Y bueno, esto es la Copa Roblox. Ahora estaban jugando San Pablo-Corinthians para ver quién es el rival de Boca. Boca pasó a semifinales. Pasó a semis. Pasó a semis. Así que no sé si tu hijo juega al Roblox o te tendría que preguntarle. La verdad que no. Pero por ahí no juega este jugo porque hay millones de jugos. Claro, podés jugar al básquet. Podés jugar al básquet. Claro, o no sé. A lo que sea. O podés ser, no sé. Esto es en serio. Tocó trueno. Tuvo trueno. ¿Dónde? En la Copa Roblox. En la ceremonia de apertura. Antes del partido con River, estuvo trueno. Cantó una canción. Y esto es real, ¿eh? Ahí está, mirá. No, no, no. Esto es de verdad. No es joda, boludo. No sé que estás jodiendo. No, boludo. No es joda. No, no, no. Veinte de media volvemos. Volvemos a tocar la cancha. Y está la presentación de trueno. Salió también por la Copa Roblox. No sé si... ¿Hay cruces? Ponle Cachorrao. ¿Conoce a trueno? ¿Lo va a ver a los shows y todo eso? No, no. Cachorrao le gusta mucho ir al boliche. Le gusta ir al bosque. Sí, sí. Le gusta bailar... ¿Es el Benedetto de Roblox? No, juega de tres. Cachorrao juega de tres. Ah, juega de tres. Es lateral izquierdo. Bueno, también es barco. O sea, de golpe barco es la figura de Boca. Juega de tres. Ah, pero hay uno que hizo los tres goles de Boca. Leo Bigol, la figura de ayer, pero Rosu Penal. Leo Bigol. Leo Bigol. Tiene bigote. Tiene bigote. Pero pará, mirá esto. Esto es verdad. Esto es verdad. Y ese es el personaje de trueno en Roblox. Y estuvo el... Mirá, está el trueno. Quiero saber si está colegiales en Roblox. Tendríamos que armarlo. Sí. Habría que armarlo porque yo creo que el año que viene va a haber otra edición de esta copa. Y vamos a tener a colegiales. Y quizás está de la cruz. En River juega de la cruz. De hecho, el arquero de Boca le atajó el último penal a la de la cruz. Y con eso ganó Boca. No sé. Bueno, ahí tenés. Primero, tenés una tarea que es saber si tu hijo juega a Roblox. Si juega a Roblox. Y si juega, nos viene bien, porque tenemos que hacer algo ahí con colegiales. Podemos armar algo. Sí, que funde colegiales. Hablamos ahí con... Hay que fundarlo. Hay que hablar con el brasileño. Con Tomasito Costa. No hay que hablar... Con Tommy. Claro, le acaba de llamar a Tommy el presidente. Claro, claro. Gran tipo. Sí, sí, hablamos con Tommy. Le va a gustar. Aparte es pibes, Tomas. Sí, es joven, es joven. Debe tener 30 y... Sí, sí, sí. ¿Cómo estás en cole? Bien, bien. La verdad que... Nada, a ver. El último año pasé de un club a otro así rapidito. Y me tocó llegar en un momento difícil. Pero un club que está muy ordenado. La verdad que me he sorprendido. Un club de la categoría que tiene concentración, que está haciendo el estadio nuevo, que está institucionalmente acomodado. Bueno, no se dio los resultados, que muchas veces pasa. Cuando llegué estábamos mal. Acomodamos un poquito, por suerte. Y por ahora mantuvimos la categoría, que es lo importante. Veremos si se da algo más ahora en estas dos fechas que quedan. Pero bueno, un club que la realidad es que estoy muy cómodo para esta etapa de mi carrera, ¿no? Así que eso es lo más importante. No tengo que renegar por nada. Eso es lo mejor, ¿no? Claro, en esta etapa de tu carrera, ¿qué es lo que busca? ¿La tranquilidad o...? Sí, tranquilidad y poder dedicarme a lo deportivo. Porque, bueno, nada, me ha tocado que... Viste, cuando tenés que renegar que no te pagan... La cabeza en otro lado, claro. La cabeza en otro lado y ya estoy por ahí un poco grande para ocuparme de esos temas. Yo no más quiero estar... meterme de lleno en lo físico, ¿no? Que la cabeza esté tranquila. Claro, pero en lo físico estás bien, estás impecable. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahora está corriendo la casa. No, no se va a ir corriendo porque estamos transitando los últimos minutos de una baldosa. Pero nos vamos a extender un poquito más porque hay algunas cositas. Yo no quiero que Hernán se vaya de acá sin ver a la verdadera gente enojada. Hay gente enojada. Hay gente enojada. Me había olvidado de la gente enojada. Por algo vengo acá todos los domingos, salvo cuando tengo vacaciones, que pasa bastante seguido. ¿A vos ves gente enojada en colegiales? ¿Cuándo está? Sí, sí, se pierda. Siempre hay gente enojada en colegiales. Antes de arrancar vi gente enojada. Sí. Antes de arrancar, imagínate. Y bueno, y no habías arrancado. Me recibieron así. Me recibieron enojado. Me recibieron enojado. Bueno, esto... Llegaste en un momento difícil ahí, ¿eh? Difícil estaba. Sí, sí. Ahora levantó, pero... Imagínate, imagínate, cuando lo exponés, vas exponencialmente en primera edición. Tienen mucha más gente los equipos, mucho más hinchas. Se enojan absolutamente por todo. Se enojan cuando pierden, cuando empatan, cuando ganan. Imagínate. Y yo por eso te traigo una pequeña muestra de lo que es la gente enojada hoy en día. Al azar, así. Al azar. De todos los equipos, ¿eh? De todos los equipos. No solo de los equipos que les va mal. Esto es la cancha de River. Llena. River, 17 partidos. Ganando consecutivamente. De local. Y la gente puteando a los platadistas. Esto no tenés problemas, hermano. Buscate un problema, no es. Están buscando problemas. Están buscando problemas. Se quieren enojar, se quieren enojar. Están tan bien, quieren enojarse por ahí. Pero los putean porque se van antes. Pero déjalo que se vaya antes, que se joda. Arranquemos del punto que también se enojaron porque hay butaquitas grises. Bueno, y justamente ahora tenemos también, porque el tema... Pará, pará, Martu. Mirá que tenés que volver a la cancha de River vos, Martu. Hay que dejar problemas. Bueno, tenemos más gente enojada de River, entonces. Hay más gente enojada de River. Ahí está, mirá. Por las butacas. ¡Por las butacas! Pero la bandera está al revés. Sí, butacas. ¿La estás cargando? Por eso los dirigentes no lo están leyendo y le sacan la butaca. Es que ponte bien la bandera. Bueno, le van a terminar poniendo butacas azules y amarillas si siguen rompiendo las pelotas. Sí, sí. ¡Porca! Es así. Bueno, hay más gente enojada. ¿Tenemos más gente enojada? Póneme más. De otros equipos ya, porque si no, la gente arriba pensá que es algo contra ellos. Y no es contra ellos. Informarse con esto es muy poco. Racing es un club gigantesco para estar con este chiquitaje. Gabo es un tipo que no tendría que haber sido nunca este club. ¿Qué dice? Gabo es un hijo de puta que no tiene... Romero horrible. Pero ahí va a ver. El hijo de puta de verano no tiene ningún tipo de sentido, ni cabeza como... Un aplauso para ese hincha. Sí, sí, sí. Estaba tan enojado que ni yo podía hablar. Que se llevó la atención de la nota sin hablar. No, claro. Ni la cara puso. Dijo, te puso el teléfono ahí y el mensaje fue una pantalla. Romero horrible. Espectacular. Hay más hinchas enojados, no solo de Racing. Creo que de Independiente había alguno. Y por motivos insólitos. Por motivos insólitos de Independiente, porque ahora veo que se recuperaron, pero de repente se enojan. De repente no sabés por qué se enojan. Y algunos... Sí, pero ahora con Tevez están contentos los Independientes. Sí, con Tevez están contentos, pero tienen que buscar algo con que enojarse. Entonces se agarren y se enojan por cualquier motivo. Sí, es verdad. Por ejemplo... Este es Alan Franco. Salió una noticia, el amigo Manu Bolivari, lo queremos mucho, dijo que... Un abrazo a Manu. Le mandamos un abrazo. Dijo que Alan Franco a partir de 2024 va a ser jugador de Boca. Parece que el pase está cerrado, bueno, o casi cerrado. Entonces las cuentas de Twitter subieron esta información y publicaron que Alan Franco iba a ser un nuevo jugador de Boca. Y tenemos un hincha de Boca que preguntó a ver qué onda, porque no lo... No, claro, no. O sea, yo la verdad que no lo conozco a Alan Franco y le pone, ¿no? Amigos ahí, amigos del Club Atlético Independiente, les pregunta, ¿qué onda Alan Franco? Es que es lo que querés saber siempre cuando... Yo quiero saber qué onda, si cómo vienes, si cuerdas veces... Seguir referencia, a mí me pasa que cuando llega un refuerzo a Racing de otro equipo le pregunto al hincha que conozco de ese equipo, para que me cuente la aposta. Que te dice, mirá, se lesiona cada dos minutos, se lesiona. O te dicen, no, anda bien, sí, con continuidad anda bien. Viste que pasa que cuando hay alguna incorporación o hay algún sondeo por algún jugador, aparecen los hinchas de ese equipo que se lo quieren sacar de encima y te dicen, no, es buenísimo, no, ¿sabes? Claro, tenés que tener la aposta. Se ve que los hinchas de repente se enojaron con este que preguntó y le dijo, no somos tus amigos bosteros pelotudos para ti. No, pará, pará. Pero te está pidiendo opiniones, te está pidiendo opiniones y se enojaron. Y también se enojaron con Alan Franco. Pero ni llegó todavía. Ni llegó. Ni llegó a Boca. Se enojaron con Alan Franco y también, tuvo una descarga, ¿viste? Bueno, pero hay equipos que están, hay hinchas que están contentos. Huracán, por ejemplo, que ahora ganó 3 a 0 a Vélez. No, están enojados. Los de Huracán también están enojados. Los de Huracán también están enojados. ¿Por qué? Porque ganaron. Pero no, ¿ganaste? ¿Estás contento? No. Mirá. ¿Qué pasó? Mirá a este hinchado de Huracán. ¿Qué pasó? Ganamos 8 partidos de 10, pero seguimos peleando el descenso. Sos un hijo de mil puntas, Bataglia. O sea, pará. ¿Qué querés? Ganaste 8 de 10, más no podés hacer. Pero se suman, aparte, abajo se suman. Y lo que pasa es que con Bataglia no ganaban nunca. Los que trajeron a no olvidar, dice la gente. No, es verdad que cuando ganás tantos partidos y seguís estando en la mierda... Es que alguien te mandó. Es loco. Pero te querés enojar y seguís enojado con el anterior. O sea, ese enojo ya venció. Hernán, ¿te ha pasado de, claro, eso? Que llegás a un equipo, te va bien y seguís peleando ahí abajo. Decís, esto que estaban haciendo las cosas muy mal. Bueno, por ahí un poquito la situación que vivimos ahora en Golo, ¿no? Llegamos y estábamos últimos a la segunda fecha, anteúltimo a la segunda fecha, últimos en la tabla general. Y bueno, nada. Y bueno, cuesta, claro, claro, cuesta. Bueno, me gusta que hayas visto lo que es la gente enojada, que vos lo debés vivir. Semana tras semana, ves, rivales, propios. Todos. ¿Cuál fue la peor puteada que te tiraron? Que recuerdas. No, ahora con la edad, ¿viste? Ya está viejo. Viejo. No es seriato. Viejo petero. Deja a los pibes. Ahora es cuando más te putean. Ahora es cuando más me putean. Qué barro. Muy bueno, puede pasar. Bueno, y otra cosa que te puede pasar, y con esto nos vamos a despedir, David, porque a mí me gusta cuando traés la gente gaga. Hoy acá hubo muestras de gaga. A lo largo de la semana también hay una persona que le gusta depositar plata a alias que no tienen que ver con eso. No se salva nadie acá de gaga, ¿eh? Todos tienen su momento gaga. Y hay uno mío ayer que también es en el concierto de Gustavo Sal. Estuve un minuto enfocándolo sin grabar. Sí, la verdad. De hecho, vos en este momento estás siendo muy gaga porque te están poniendo mensajes. Hay gente locada, ¿verdad? Te tenía que responder como responde Gonzalo Cardoso. Pero, ¿hubo gaga? Hay un entrenador que parece que se está poniendo gaga. Es un entrenador argentino que ahora mismo está militando en el fútbol británico. Se llama Mauricio Pochettino. Es joven Pochettino. Es joven, pero esta semana fue noticia. Ahí lo ven con un bol de limones. ¿Es una pintura eso? No, 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 es él. Si hay una imagen, podemos avanzar. Acaba de morder un limón de esos. No, no, no los muerde. Pochettino fue noticia, porque pongan, si están ahí en el tuit, así lo leemos. Dijo esta semana, y por eso noticia, denle tiempo a los limones. Es una cosa en la que todos creemos. Empieza a funcionar alrededor de los dos años. A mí me funcionó alrededor de los dos años en el Tottenham. Todos los días en mi oficina hay limones amarillos, verdes y de diferentes tipos. De España, de Italia, no te quiero mentir, tengo una gran caja de limones. Y para terminar, dice, siempre pienso que el bueno es el amarillo, son los que trabajan mucho mejor que los verdes. Pero ahora estoy creyendo que cualquier color puede ayudar, incluso las azules, que pueden llegar a ser mejores. Pero ¿en qué ayudan los limones para Pochettino? En las malas energías. Él dice que teniendo limones en su escritorio, atrapa las malas energías y eso empieza a dar resultado a sus equipos. Así le va el Chelsea igual. Pero pará, pará, pará. Bueno, pero justamente, Martu, no prestaste atención, porque él dice que tardan entre un año y dos años en funcionar. Recién agarró al Chelsea. Entonces, está su chave. Sí, los limones tienen que madurar también. No, los cambia, los cambia constantemente. Hernán, si viene un técnico y te dice... Acá tengo una fuente con limones. Vos quedá tranquilo que... En un año estamos. Estamos todos bien. ¿Qué pensás? Vos como jugador llegás ahí y el técnico te dice... Este está loco. Ah, bueno. ¿Y pará? Dos partidos más nos matan a todos. Obviamente, sí. Eh, claro. Ciento no sé cuántos palos por eso y por dos años. Bueno, ahí no solo hace eso Pochettino, sino que también hace caminar por las brasas a los jugadores. También les pone... Porque eso los ayuda con las malas vibraciones y demás. También les pone puntas de flecha en la garganta para que avancen y se rompan. Todos estos son ejercicios que le funcionan. Ahí está. Y ha llegado a hipnotizar a jugadores para mejorar su rendimiento. Esto está chequeado. Es algo que él mismo confesó. Y tenemos los resultados que está obteniendo en el Chelsea de momento. Un Chelsea que no juega a competiciones europeas. No. Bueno, dedica a toda la Premier. Dedica a toda la Premier y tiene un presupuesto elevadísimo. De hecho, este verano vendió muchísimos jugadores. ¿Tenemos ahí los resultados del Chelsea este año? Derrota en casa hasta la Aston Villa. Ganó uno de seis partidos. Llega marcados solo cinco goles. Está decimocuarto en la Premier League. De hecho, hoy perdió. Y no juega a competiciones europeas. O sea, los limones... No, no es época de limones. Se planta tres árboles de limones. Sí, pero Pochettino está gagá. Está gagá, pero no es boludo. Porque ya avisó, va a tardar uno o dos años. Entonces, asegura... Lo echan tres veces. No, pero se asegura que no lo echan. Dos años de contrato. Exactamente. Claro. ¿Qué haces cuando te das cuenta que un técnico está gagá? Que te puede pasar, viste, que hay técnicos que son de otra generación. Y que vos decís... Ya cuando el técnico, cuando los jugadores le pierden el respeto al entrenador, es lo peor que te puede pasar. Pero si llegás el primer día, te haces caminar arriba de los carbones y te dan una caja de limones para que te llegue a tu casa... ¿Qué se hace en esa situación? Cuando el plantel ya empiezan a hablar entre ustedes, que dicen, che, este está... Edith. Pero pasa. Sin dar nombres. Te recontra. Igual aún así jugás para ganar. ¿Jugás? No, eso. O sea, no existe la cama. A la larga, la falta de trabajo... Sí, obvio, obvio. Te vas a perder más partidos. Pero no es que vos vas a salir a hacerle la cama al técnico porque es un boludo que te pone una caja de limones. No, no, no. Y más, a ver, en el ambiente que nosotros necesitamos ganar porque vivimos de esto. Claro. ¿Entendés? Sin dar nombres. Sin dar nombres. ¿Qué fue lo más raro que te dijo un técnico? Que vos dijiste, ¿qué está diciendo? ¿Por qué? No, a ver, raro de decirme no. Formas de trabajar es lo raro. Algún ejercicio. Formas de no trabajar. De no trabajar. Por ejemplo. Por ejemplo. Sin dar nombres. No, lo básico es venir y ponerte un fútbol reducido. Por hacerte un fútbol reducido. Y ya está. Y hoy pasó de moda. Hoy los jugadores ya están en otra, ya a otro nivel. En todas las categorías, ¿eh? Sí. Vos en todas las categorías tenés que enseñarle algo al jugador. No podés venir como antes, decir, bueno, hacemos un fulbito y dale. Claro. Dar unas vueltas a la cancha. Un par de vueltas a la cancha. Hoy un profe te hace dar tres vueltas a la cancha y... Sí, sí. Me está bicicleteando. Dame algo. Dame algo más. Haceme algo. Haceme trabajar. Para eso me quedo en casa y hago yo, ¿viste? Y hay mucho de eso. Bueno, pero es más que nada una generación que trabajaba así. Que de a poquito los técnicos más grandes ya van perdiendo lugar, ¿viste? Ahora Pochettino se pasa de moderno. Pochettino es un técnico joven. Se le fue la mano. Se le pasaron los limones. Bueno, nos pasamos también nosotros un poquito, pero valía la pena porque hoy hemos tenido al gran Hernán Lamberti. Un aplauso para Hernán. Pará. Mirá, llegó la foto de Hernán todo rojo. ¿Llegó la foto? ¿Llegó la foto? Participo yo por la... No, no, no. Esto va. Esto va como prueba. ¿Llegó la foto? ¿Llegó la foto? Claro, llegó la foto. ¿Tenemos la foto? A ver. ¿La tenemos ahí? Claro que sí. Se acaba de ganar la camiseta de Boca, Hernán Lamberti. Se la vas a regalar, no sé, a un amigo de Boca o a Quimbro. Es tuya, Hernán. Te la vas a llevar. Es tuya. Es tuya. Yo sé que siempre deseaste tener una camiseta de Boca, pese a que... Una vez me pasó en ese partido con Boca, le pedí la camiseta a Lodeiro y como no ganamos, no la mandé. Para vos, Lodeiro, para vos. Tengo la de Comar de ese partido, que creo que estaba en el banco y bueno... Y te jugué a la chamada, dale. No, nos mandamos 10 camisetas, nos devolvieron 5 y bueno... Ah, claro. Y para ahí, vos cómo sos cuando te piden, que ahora te debe pasar en cole. Sí, bueno, es difícil en la B Metro el tema de las camisetas. Porque... El club colaboró con una, una mía. Pero, panale, vos comprás tus camisetas para regalar. Sí, sí. ¿Y te las cobran a precio oficial? Un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí, sí, sí. Bueno, vale la pena. Gran camiseta, Juan. Gran camiseta. La nuestra vale la pena. Muy linda camiseta. Sí, sí, ni hablar. Gracias. Sí, está muy linda. Lo sabía, Juanita. Ah, sí. No, no se empiecen a pelear. Esta, la 5 de cole, queda acá en el estudio. Así que, Hernán, te agradecemos. Gracias por haber pasado por una balosa. Gracias, Hernán. Un fenómeno, un capo, la verdad. Muy buena onda y buenas historias. Y, además, no tuviste miedo, te metiste con todo. Yo sé que también es porque estás en esta etapa de tu carrera, que estás un poquito más liberado. Y no tenés que... Se los más tranquilos. Más tranquilos. Más tranquilos. Se los conchais. No, no. Pará, pará. No contaste mucho de Alain, porque ustedes se cruzaron, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En Platense? En Platense y ahora me cayó en Almirante. Ah, que viene persiguiendo. Ahora va a ir a la colegi... A principio de año cayó y digo, ¿qué haces acá? Y ahora, ¿en cualquier momento me voy a colegiarlos? Vine a una entrevista y me dice, pero ¿cómo no me dijiste nada? ¿No me mandaste un mensajito? Porque cuando estaba en Platense, viste, el tipo caía en la patineta, tranquilo. Yo iba a los entrenamientos de Platense en patineta. Por favor. ¿Qué verdad es esto? Pero te quedaba cerca. No, yo vio en Tigre, me cambié en Vicente López. Con la patineta bajo el brazo. Vicente López, patineta. ¿Por el periodo de Tigre a Vicente López te ibas en patineta? Usaba a la longboard y empezaba a patear y pateaba. Y iba generalmente más los miércoles, porque en esa época estudiaba. ¿Qué iba? Acá era... Y a la mañana, 9 y media, 9, 9 y media, Nindú. No, cuando era Nindú. Ahí sí, había que... Me tomaba el 60. Me tío, una combinación ahí y llegaba. Bueno, un milagro. Un milagro lo de Alain. Pero bueno, gracias Hernán. Gracias a todo el staff de Una Baldosa, como siempre. Hernán, muchas fotos tuyas en mi teléfono. Quiero que sepas ese dato. No sé si queríamos hacer. No sé si es bueno o es malo. Es malo, todo lo que sea de Alain es malo. Con lo que quiera con esa información. No, y la última en Almirante lo filmó mi hijo entrenando. Es verdad. Con los arqueros también. Colaboraba. No se va a ir tan malo. Cuando quiere labura, cuando quiere labura. No, nosotros no nos sacaba fotos, pero Minene fue a la práctica y le sacó a Minene. Le hizo un book. Eso es terrible. Viste que los CM o los fotógrafos de los clubes viven sacando fotos a todo el mundo. Después no suben nada. No suben nada. No suben nada. Después no tiene espacio en el surano. Claro, vos, vos, claramente. Bueno, gracias a todo el equipo. Gracias a toda la gente que nos acompañó hasta esta hora. A la gente nueva también que se ha sumado. Todas las noches de domingo. A partir de las 22 horas estamos acá en una baldosa. Este programa que es de fútbol. Hablamos de la fecha. Tenemos invitados. Nos divertimos porque básicamente es como entendemos este deporte. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.